Bueno, pues buenos días. Elena Andrés Serrano va a comenzar con su ponencia. Lo que os decía, ella es gestora empresarial con 15 años de experiencia en el sector, en la asesoría fiscal, laboral, contable y administrativa. Así que, Elena, cuando quieras, pues nos compartes y yo me voy a quitar la cámara y demás para que puedan verte a ti. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar, a todas. En este caso, he visto mujeres. Y bueno, gracias a Elena también por la presentación. Estoy la verdad encantada. Es la primera vez, así que bueno, me tengáis paciencia porque alguna cosita, pues a lo mejor se nos va a atascar alguna herramienta seguramente. Vamos a hacerlo lo más dinámico y relajado posible para que, bueno, pues vosotros os llevéis conceptos claros a la mente, ideas claras, porque al principio es como muy... Todo se nos hace muy grande con respecto, sobre todo, a todo esto. Pero bueno, vamos a dejarlo lo más claro posible y poder resolver también las dudas que van a surgir. Bueno, para entrar en materia, os voy a proyectar el PDF que... Bueno, el PDF en Power que os ha llegado. Bueno, pues ya os habéis graduado. Estamos ahí en esa dinámica de ver qué hacemos. O sea, nos abren posibilidades y las dos grandes, los dos grandes bloques ante los que os vais a enfrentar, pues es haceros personas... Trabajar por cuenta ajena, que os contraten en algún sitio o haceros autónomas. Bueno, en cuanto a la primera opción, que es trabajar por cuenta ajena con un contrato que una empresa nos haga o nos ofrezca un puesto de trabajo, nos interesa, incluso donde hayamos hecho las prácticas, nos quieran contratar, pues vamos a encontrar varios puntos a favor y varios puntos en contra. A favor, pues vamos a tener la simplicidad de los trámites. Es decir, que una vez que pasemos esta entrevista, nos guste el puesto de trabajo y a ellos también les guste ese perfil que nosotros tenemos, pues vamos a tener que dar una serie de datos, DNI, número de seguridad social, poco más, y automáticamente ya vamos a tener un contrato con esa empresa. Es muy fácil, en ese sentido, lo que digo, simplicidad total de trámites. Otro punto importante o a favor va a ser que vamos a tener nuestro salario asegurado. Acabe el mes, hayan entrado muchos pacientes o usuarios a la clínica o residencia o donde sea o no hayan entrado, nosotros a final de mes vamos a tener nuestro pago. Con lo cual, eso nos da una seguridad y una tranquilidad. Otro punto a favor, pues si nos despiden y hemos cotizado un mínimo de un año o ya llevamos un tiempo trabajando en esa empresa, pues vamos a tener acceso a una prestación contributiva. Con lo cual, ese riesgo de que decir, pierdo mi trabajo, pierdo mi medio de vida, no va a existir. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos ahí un poco ese soporte o ese colchón que es el paro. En contra, pues también vamos a tener alguna que otra cosa. Por ejemplo, pues vamos a tener obligaciones como el horario al que nos tengamos que someter y a veces, pues oye, pues no nos gusta. Somos un poco más libres o queremos ser un poco más libres en ciertas cosas y no nos gusta someternos a eso. Por ejemplo, con respecto a vuestro trabajo, cuando pensaba en esta presentación, pues a lo mejor el que os digan cómo tenéis que hacer vuestro trabajo después de haber estado unos cuantos años estudiando y viendo vosotros también cómo es la mejor manera de aplicar ciertas políticas que os van a querer imponer o cómo queréis vosotros tratar a las personas, porque al final estáis trabajando con personas, no estáis trabajando con cosas. Entonces, no os gusta que os lo digan porque vosotros pensáis que la manera que vosotros tenéis en mente es mucho mejor. Y luego, pues lo que decíamos, que las políticas de empresa son las que no estamos de acuerdo. Todo eso, pues son también elementos a tener en mente que son en contra. ¿Por qué? Porque, como decía bien Ana al principio, vais a poder tener más satisfacción o menos en ese trabajo que lo estáis estudiando o que lo habéis estudiado porque os llena y puede restar. Por cuenta propia, hacernos autónomos. Bueno, a veces lo pensamos y decimos que mis padres o mi familia o algún familiar es autónomo y siempre dicen que quería o que jaleo. Bueno, pues hay también muchos puntos a favor y puntos en contra. Por ejemplo, la flexibilidad del horario. Tanto para más como para menos. Si quieres adaptarte a un grupo reducido de clientes y con eso tú te mantienes y mantienes tu familia y vas sobreviviendo, pues perfecto. Que quieres trabajar más porque quieres ganar más dinero, porque al principio, pues a lo mejor, quieres los primeros años trabajar fuerte y luego estar más relajado, pues también es posible. No tienes que limitarte a un horario. Ni siquiera tiene el autónomo ante la administración que tenga un límite de horas, como por ejemplo los asalariados. 40 horas semanales. Todo lo que sea superior a eso va a ser incluso, en algunos casos, explotación laboral. Tú también eres tu propio jefe. Tú pones tus políticas y tú pones tus normas. Tanto para ti como si luego tienes asalariados para ellos también. Puedes ganar más dinero si dedicas más tiempo al trabajo, como decíamos. Vas a implantar tu política y vas a hacer las cosas a tu manera. Esto está un poco ligado a que, como tú eres tu propio jefe, pues tú eres el que vas a decir cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas. Y luego, un acceso muy bueno que tienen los autónomos ahora, que antes no existían, es la tarifa plana. Durante 24 meses, los autónomos van a ir pagando el recibo de manera progresiva. Dependiendo luego también ciertas condiciones. Si eres menor de 35 años, si eres mujer también tienes ciertos beneficios frente a los hombres, todo eso va a hacer que progresivamente tu cuota de cotización vaya subiendo y de esa manera el acceso al trabajo, al principio, que no vais a tener tantos clientes o tantos pacientes, os va a permitir poder hacer frente a los pagos. En contra, pues bueno, si no sabemos gestionarnos muy bien, a lo mejor vamos a tener exceso de trabajo o si a todos decimos que sí, vamos a tener exceso de trabajo. Y, hombre, eso también, pues a lo mejor nuestra vida personal nos puede afectar. Así que eso es una cosita que tendríamos que tener en cuenta. Gestión de cobros. Bueno, pues tanto a clientes como a empresas, ahora va a depender de nosotros lo que cuando tengamos que cobrar, pues vamos a tener que ser nosotros. Si a lo mejor tenemos ahí un cliente un poco que nos da un poquito de guerra, vamos a tener que estar detrás de él para solicitarle que nos pague la factura o que nos pague mes a mes o como sea. A los proveedores igual, vamos a tener que estar nosotros pendientes de estar pagándoles, también teniendo que hacer los cálculos de llegar a final de mes, como muchas veces oímos, y va a ser una cosa que nosotros mismos vamos a tener que gestionar. No existen las vacaciones pagadas. No quiere decir que no vaya a haber vacaciones. Sí, vais a poder tener vacaciones, evidentemente, pero cuando trabajas por cuenta ajena, pues el mes de vacaciones o los días que tengamos de vacaciones, sabes que yo me puedo ir todo el mes entero de agosto de vacaciones que a final de mes me van a pagar. Bueno, pues de esta manera vamos a tener que, a lo mejor, adelantar trabajo en otros meses para poder tener un poquito de remanente para poder costear las vacaciones y también para luego costear también los gastos que siguen acumulándose en esos meses. Vamos a tener que, como nosotros tenemos, por ejemplo, una clínica, vamos a tener que seguir pagando el alquiler, vamos a tener que seguir pagando la luz, vamos a tener que seguir pagando cosas que vamos a tener, aunque el local esté cerrado. Poca posibilidad de delegar, otro punto. Efectivamente, cuando tú eres el jefe o el autónomo y tú eres el empresario, pues vas a tener poca posibilidad de delegar porque al final todo va a repercutir sobre tus espaldas. Por eso es muy importante que las cosas que sí podamos delegar, tales como, por ejemplo, el trabajo de una asesoría o de la gestoría, porque muchas veces dices, bueno, yo tengo idea un poquito de esto, de cuentas, de contabilidad, de cómo hacer esto, de cómo hacer esto otro, pero se te añade un extra a tu trabajo ya de normal, a tu profesión, se añade que también tienes que saber, pues, cuando tienes que presentar los impuestos, cómo tienes que hacerlo, qué cuenta, qué no, hacerte la declaración de la renta. Por eso, cuando llega ese momento y tienes posibilidad de delegar ciertas cosas, a lo mejor al principio, pues, no tenéis mucho volumen y podéis ir haciéndolo, pero cuando tienes ya un volumen considerable, es importante que al final, pues, podáis delegar ciertas cosas que sí podéis externalizar y de esta manera dedicaros a lo que es vuestra profesión. Y el último punto en contra que encontramos, no hay pago. Si causamos baja la actividad, no tenemos la opción como el trabajador por cuenta ajena que se puede ir al paro y va a estar cobrando hasta que vuelva a encontrar otro puesto de trabajo. Existe para el autónomo una figura que es el cese de actividad, pero esto es, en realidad lo llaman el paro del autónomo, pero es un poco un engaño, porque para que el autónomo pueda acceder a esta opción, tiene que haber tenido pérdidas del 10% con respecto al año anterior. O sea, como ir acumulando muchas pérdidas. Es que cuando tú ya estás teniendo pérdidas, no esperas a tener un volumen tan alto de pérdidas para decir, me voy de... o sea, cierro directamente la clínica o la actividad que estemos desarrollando. O sea, un autónomo nunca llega a ese extremo, con lo cual es muy difícil acceder a esa prestación. Con lo cual, aunque os hablen de que sí, que está el paro de autónomo, sí, está, pero es como una figura muy inaccesible para los autónomos. Bueno, vamos a pasar al segundo objetivo, a los tipos de contrato laborales y los salarios. Ahí vamos a ver un poquito las tablas también. Bueno, desde el 30 de marzo de 2022 nos regimos por la nueva reforma laboral y tanto los contratos formativos como los temporales, pues se han visto bastante afectados. En ciertos sectores, sobre todo más, tipo la hostelería, los trabajadores que están trabajando en obras, tanto en la calle como albañiles, fontaneos, todo lo que es el sector de la construcción, se ha visto muy afectado. ¿Cuál sería el contrato ideal para nosotros? Pues bueno, dependiendo un poco de nuestra situación y lo que vayamos a hacer y para lo que nos quiera la empresa, pues vamos a tener varias ideas. El contrato fijo, que es el contrato indefinido, pues evidentemente es el contrato estrella, al que todos nos gustaría acceder y es lo que tenemos en mente para poder estar en una empresa de manera tranquila, para tener esa tranquilidad. Para el sistema laboral español, pues igual, es lo que quieren que todo el mundo sea. De hecho, ahora, desde que ha cambiado la reforma laboral, ha habido un incremento en los contratos fijos, pero ¿por qué? Porque han ido anulando también muchos contratos temporales, con lo cual sí se ha visto incrementado y ha beneficiado al país. España es uno de los países que está a la cola en contratación fija y la calidad que dan en el trabajo, pues es de las más pobres que tenemos en Europa. Entonces, por eso, el gobierno se ha puesto ahí manos a la obra para un poquito intentar hacer ahí un poquito de presión y poder mejorarlo. ¿En qué va a obligar al empresario? Bueno, pues como decimos eso, la relación laboral va a ser de más calidad. Este contrato, pues se puede concertar a tiempo parcial o a jornada completa, es decir, que podemos estar ocho horas, si se trabaja de lunes a viernes, cuatro, cinco, seis, o sea, ya eso va a depender del trabajo que tenga nuestro empresario. Bueno, se concierta sin límites de tiempo y en cuanto a la duración, pues es lo que decimos, fijo. Pues para, de momento, un tiempo indefinido. Y luego nos va a dar cierta estabilidad en la empresa y pues frente al despido también. ¿Por qué? Porque tienen que alegar la empresa a unas causas que sean muy creíbles para que nos echen con una indemnización de 20 días. Si no tienen unas causas creíbles para hacerlo, nos van a tener que catalogar como un despido improcedente y pagar 33 días. Hoy en día es muy complicado cuando dicen causas objetivas. ¿Y cuáles son las causas objetivas? Sí, pues bajada de la producción, hemos perdido un cliente gordo. Bueno, pues todo eso es la empresa. Tiene que alegarlo. Si el trabajador le denuncia ante un tribunal de trabajo, tiene que alegar esas pérdidas o esa bajada de trabajo y que no existiera antes de que tú entradas. Así que pues a las personas les da mucha tranquilidad. Y luego dentro de la modalidad del contrato fijo definido está también la modalidad del fijo discontinuo que a lo mejor en vuestro sector puede aplicar porque es para actividades estacionales o de temporada. No sé si vosotros, pues a lo mejor tenéis meses más fuertes y meses más flojos dentro de vuestra actividad o dentro también de la especialidad en la que estéis. A lo mejor las clínicas puede ser si os regís un poco más por los horarios del colegio, los horarios escolares. ¿Qué pasa en este tipo de contrato? Bueno, pues si a una persona se le contrata de septiembre a junio, pues va a estar trabajando en la empresa y los meses de julio y agosto, por ejemplo, se le manda el paro. Esta persona va a estar cobrando del paro, es decir, que va a seguir teniendo un sueldo y en septiembre recibe el llamamiento de nuevo de la empresa para volver a trabajar en ella. Con lo cual, tienes los mismos derechos que en el contrato fijo, porque vas a tener también luego si te despiden vas a tener acceso al paro, vas a tener también que ser indemnizado si se despide cualquiera de las maneras que hemos comentado, pero los meses que no trabajes pues vas a estar cobrando porque vas a estar en el paro. Así que es también una figura, un contrato muy interesante. Vamos a pasar. Otro contrato que a lo mejor os pudieran ofrecer es el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, que es el antiguo contrato en prácticas desde el 31 de marzo. Este es el que rige ahora mismo. Este contrato no tiene límite de edad para acceder, solo se puede formalizar los tres años posteriores a la finalización de los estudios o cinco, si tenemos algún grado de discapacidad. debe firmarse mínimo por seis meses y máximo un año a la finalización de ese año, pues hay que convertirlo en fijo o prescindir de la persona si a la empresa no le ha encajado en su manera de trabajar. Y el cobro, el salario, pues va a venir regido por el convenio y el puesto de trabajo, pero nunca va a poder ser inferior al salario mínimo, que como os anoto ahí, pues está en mil euros brutos, cuarenta horas semanales y la hora más o menos, si trabajáramos por horas, saldría unos siete con sesenta y seis euros brutos. Como pongo ahí anotado, el bruto se refiere a sin haber descontado seguridad social ni impuestos. Características de este contrato, cosas que podemos tener en cuenta de este contrato, que el periodo de prueba es de un mes, no se pueden hacer horas extras bajo ninguna razón, no se pueden hacer turnos de noche, salvo que la actividad sea una actividad nocturna, si la empresa solamente trabaja por la noche porque la actividad que realiza tiene que ser en ese horario, pues ahí sí podríamos acceder, si no, esto de que hay turno de mañana, de tarde y de noche, vamos a ir rotando, no, nosotros tenemos que tener nuestro turno fijo, que sea el de mañana o el de tarde, pero de noche no podríamos hacerlo. Y tiene derecho a cotizar y desempleo, que es una cosa muy interesante de cara a, pues a cuando ya vayamos cumpliendo años, lo que queremos es ir cotizando, tener acceso a ese desempleo porque hemos cotizado y también ya, sin querer pensar ya mucho en el futuro, pero también para la jubilación, es la idea perfecta. Contratos temporales, bueno, pues como hemos dicho antes, con la reforma laboral han desaparecido bastantes contratos temporales, el contrato por obra y servicio que antes es el que más se utilizaba, por ejemplo, como decíamos en la hostelería, pues un camarero vino un fin de semana y una boda necesitó 15, 20 camareros, pues no existe ya ese tipo de contrato, así que solo va a quedar el contrato por circunstancias de la producción y con unos requisitos muy concretos. No puede superar los seis meses y si el convenio lo establece se puede ampliar a un año. También existe dentro de este contrato la figura de contratar a una persona o a varias personas máximo a lo largo del año 90 días, que se puede hacer por días salteados, por ejemplo, pues eso es lo que estableceríamos ahora para el tema, por ejemplo, de la hostelería, necesito tres camareros, tres fines de semana, bueno, pues ahí podríamos hacerlo o la otra opción es de seguido, en vez de después de días salteados, pues dos meses y luego otro mes en verano, por ejemplo, lo que no puede ser los 90 días seguidos, así que esas son las opciones del contrato, de los contratos temporales que se han quedado reducidos a eso. Contrato por sustitución de una persona trabajadora, el antiguo contrato de interinidad, este se hace pues para una persona cuando tiene que dejar su puesto de trabajo por una maternidad, una paternidad, una enfermedad que va a tener un tiempo de convalescencia bastante largo porque ha tenido una operación o algo o para excedencias. Bueno, pues lo que vamos a poder hacer ahí es sustituir a esa persona y vamos a poder acceder como diferencia al contrato de interinidad e interinidad que era el mismo día que finalizaba la otra persona, nosotros al día siguiente podíamos entrar, bueno, pues ahora podemos 15 días antes acceder. Eso pues va a permitir que las dos personas compaginen un poco lo que tiene que hacer porque hay muchas veces que se llamaba aún así a la otra persona y le decía, oye, ¿esto cómo lo hacías? o ¿cómo trato con esta persona? o ¿cómo hablo con este cliente? Bueno, pues en esos 15 días hay tiempo para ponerse de acuerdo para el nuevo desempeño de ese puesto de trabajo. Bueno, y llegamos un poquito al tema de las tablas salariales y los convenios que vamos a tener. Me voy a quitar aquí para que se vea enterada la posición. Vale. Bueno, como decíamos, en vuestra profesión, no existe un convenio colectivo específico que regule la actividad de los logoperas. Así que el convenio que vais a tener que aplicar va a variar en función de la actividad final a la que se dedique la empresa que os contrate. Si la empresa que os contrate es una clínica sanitaria, como por ejemplo la que tiene Ana, os vais a regir por un convenio de establecimiento de sanitarios, perdón, el convenio de establecimiento de sanitarios de hospitalización, asistencia sanitaria, consultas y laboratorios de análisis clínicos. Bueno, dentro de este convenio vamos a tener que buscar nuestra categoría profesional que los logopedas vais a aparecer dentro del grupo 4, también va a aparecer como profesor de logofonía en este convenio en este convenio Y las tablas salariales pues son las que veis ahí. Me comentaron que ya se habían firmado las nuevas tablas salariales o el convenio con ciertas adaptaciones y cambios, con lo cual estas tablas son más que intuitivas, o sea, para un poco guiarnos de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque si ya están unas tablas que todavía no se ha publicado, pues finalmente tendréis que reagir por ello. Así que, bueno, estar un poquito atentos porque seguramente que en poquito tiempo si ya está firmado pues podréis acceder a poder verlo. En concreto, si veis aquí en estas tablas el módulo cálculo de complementos que veis hay una cantidad, bueno, pues este módulo va a regirse, veis que pone 1084,18. Bueno, pues esto no es que por los complementos que tengáis os vayan a sumar al salario base esta cantidad, no. Este convenio establece que los diferentes complementos van a ser un porcentaje de esa cantidad, con lo cual, por ejemplo, el módulo de responsabilidad he visto yo que era un 15% del módulo cálculo de complementos. Así que el complemento de responsabilidad va a ser un 15% de esa cantidad a añadir al salario base. ¿Vale? Luego, aparte, si vais a tener un plus de transporte en este caso que dependiendo de si es una continua partida o nocturna va a variar. ¿Vale? Ahora sí, bueno, lo que decía, que hasta que no aparezcan el BOE y las nuevas tablas, pues no podréis tener ya una foto exacta de cómo va a ser, pero seguramente que todo esto esté mejorado, evidentemente. Una cosa importante, este módulo no permite, o de perdón, este convenio no permite el plusrateo de las fagas estas, así que tanto en verano como en invierno vais a tener vuestra paga de vengada. Muchos convenios establecen ese prorrateo y nos lo van añadiendo mes a mes. Bueno, hay gente que dice, mira, me gusta pagar más. Cuando llegue verano tener ahí un dinerito de más o en invierno, que también en Navidad pues es muy interesante. Bueno, pues en este caso vosotros sí vais a tener esa paga extra de golpe. Otro ejemplo que podemos poner es un puesto de trabajo que nos puedan ofrecer en una residencia. Bueno, pues en este caso nos vamos a regir por el convenio de residencias y centros de día para personas mayores. Igual que el anterior está algo desactualizado, pero yo estoy segura, bueno, esto es una opinión mía, yo estoy segura que con el tema de la reforma laboral que ha habido y que se ha empezado a implantar a partir del 31 de marzo, todos los convenios poco a poco van a ir revisándose. También la subida del salario mínimo va a afectar, porque hay muchos convenios ahora mismo que están por debajo del salario mínimo. Seguramente, de hecho, ahora más adelante vais a ver un ejemplo. Entonces, lo que digo yo, es una opinión mía, pero estoy segura que las mesas negociadoras están poniéndose manos a la obra y todos los convenios se están empezando a revisar. Ahora, claro, luego ya tienen que perfilar todas las cosas que quieren poner en, las que quieren ponerse de acuerdo, luego firmarlo, publicarlos en el web, entonces, pero bueno, vamos a tener un par de años y yo estoy segura que los que vamos a ir viendo actualizaciones son muy interesantes. Las tablas salariales publicadas respecto a este convenio, el de residencia de centros de día, pues es las que vemos ahí de 2017, así que bueno, como mínimo habría que incrementar el IPC de estos años que, como ponía en la diapositiva anterior, en 2021 era el 1,47, las empresas solían amoldarse al 1,50 y el 2,59 en este año. Y esto es por el gobierno, o sea, estas subidas son, por decirlo así, las obligatorias que establece el gobierno. Ahora bien, si el emisor del convenio quiere mejorarlo, como por ejemplo en el tema de la logística, se han llegado a cifras de entre el 5 y el 6 porque se han acordado con los sindicatos, pues eso es mejorado por ellos mismos, por los propios sindicatos y por las propias mesas negociadoras, ¿vale? Pero como poco, lo que el gobierno establece es lo que hay que subir. Este convenio también tiene sus dos pagas extras que se deben cada seis meses, igual, como hemos dicho antes, en verano y en Navidad, ¿vale? Y tampoco se pueden prorratear. Otro convenio que podría afectarnos, pues si, por ejemplo, somos contratados por una asociación, en ese caso, pues vamos a tener que aplicar el convenio de centros de día y servicios de atención a personas con discapacidad. Y como veis, ahí sí aparece la categoría profesional del logopeda y en función de si la empresa tiene concierto o no, pues esas van a ser los salarios bases, todo esto siempre antes de quitar impuestos, como decíamos antes. ¿Vale? Este está un poquito más actualizado porque la última versión es de las tablas salariales de 2019, así que es lo que esas cifras que veis. También incluye las dos pagas extras. En este sí, incluye la posibilidad de prorratearlas, eso ya va a depender de la empresa si es así como trabaja, prorrateándolas, o incluso nosotros. A veces podemos nosotros solicitarlo, oye, mira, me gustaría que me prorratearais las pagas extras o no. ¿Vale? Entonces ya ahí es, pues, un poco la negociación que hagamos nosotros y la empresa. Y aunque aparece, hay un plus de antigüedad, la antigüedad está suprimida. ¿Vale? Desde hace ya algunos años, la mayoría de los convenios sigue apareciendo la antigüedad, pero luego no en todos se está aplicando porque no está vigente. Y el último supuesto que vamos a ver es, bueno, si por ejemplo vamos a prestar nuestros servicios en otra especialidad, o por ejemplo, pues la asistencia domicilio. Lo vamos a regir por el convenio de dependencia. Estas tablas salariadas sí están un poquito más actualizadas, corresponden al año pasado, pero ves, por ejemplo, lo que decíamos, los salarios base están por debajo del salario mínimo. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los últimos grupos salariales, igualmente, van a tener que ser revisados y van a tener que ser puestos como mínimo el salario mínimo, que es los mil euros que decíamos antes. Las pagas no son prorrateables, en este convenio tampoco, y también, pues, dispone de diferentes pluses que se van a ir aplicando. En este, en concreto, la antigüedad sí está vigente, con lo cual, es un plus que va a aumentar el salario. Y vamos a tener otros pluses, por ejemplo, si vamos a trabajar a un festivo, un domingo, el nocturno, o un plus por disponibilidad, es decir, que en cualquier momento vayan a poder contar con nosotros, pues, eso, que nosotros estemos disponibles y abiertos a realizar ese trabajo, pues, también nos va a engrosar un poquito la nómina. Bueno, una vez visto esto, pues, cambiamos de tercio y pasamos al tercer objetivo o a la otra posibilidad de la que hemos hablado antes. No, mira, yo he decidido que me voy a tirar a la piscina y bueno, voy a realmente, voy a llevar una línea de trabajo clara que llevo un tiempo pensando y ninguna empresa se adapta a eso. Bueno, pues, queremos montar nuestro negocio. Nos surgen bastantes preguntas, la verdad, con respecto a esto. ¿Cómo darnos de alta? La primera. Bueno, pues, como establezco ahí los puntos, la A y el B, para ser autónomos de partida tenemos que tener, si es la primera vez que empezamos a trabajar o que vamos a acceder al mercado laboral, pues vamos a tener que partir de la base que tenemos que tener nuestro número de seguridad social. Hace una tontería, pero muchas veces, pues, gente que ha salido de, de, directamente, pues, del instituto, la universidad, una formación profesional que dice, mira, voy a montar mi negocio y quieren empezar y lo primero es eso, nunca ha trabajado, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es eso, conseguir nuestro número de la seguridad social en una oficina de la seguridad social con nuestro DNI, y ahí, en el momento, pues, nos lo van a dar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, ya no solamente por el tema de la pandemia, porque muchas veces ya se achaca, no, es que desde la pandemia se han cerrado las oficinas y ahora ya no se hace todo ahí, y bueno, pues anteriormente ya tanto Hacienda como Seguridad Social como los diferentes organismos venían recortando al máximo las personas que tienen tanto en oficina como las personas dedicadas a hacer ciertas tareas como por ejemplo lo que son los trámites de altas. ¿Para qué? Pues para que las personas lo hagan directamente ellas a nombre propio desde su casa o pues que trabajen con especialistas del sector, pues por ejemplo nosotros las asesorías o las gestorías y que les faciliten el trabajo porque sabiendo que cuando la administración sabe que una persona está trabajando con una asesoría para ellos es mucho más cómodo. Saben que cuando tengan que hablar o cuando tengan que tratar ciertos temas con nosotros, nosotros ya llevamos una base y unos conocimientos con lo cual intentan reducir al máximo hacer ciertos trámites ellos en oficinas para pues para quitarse de medio trabajo que para ellos pues los podría hacer otra persona otra empresa externa. Teniendo esto en base o sea la mente de base que nosotros ya tenemos nuestro número de la seguridad social que la mayoría de los trámites online se pueden hacer por ciertas empresas o incluso nosotros podríamos hacerlo nosotros somos valientes y tenemos conocimientos también informáticos porque a veces también es complicado pues vamos a pasar a los pasos que tenemos que dar para darnos de alta como autónomos. Bueno, primero muy importante sacar el certificado digital a lo mejor alguno incluso lo tenéis. Es una herramienta muy útil con él se puede acceder a todas las áreas de la administración hacienda, seguridad social, ayuntamientos, imputaciones, tráfico para saber cuántos puntos tenemos, si tenemos multas todo ese tipo de cosas lo podemos gestionar con el certificado digital y nos facilita muchísimo pues el tener que ir a los organismos a pedir lo primero pedir una cita previa para ir y luego ir allí a pedir pues no sé por ejemplo es que tengo una multa y no me ha llegado bueno pues de esta manera podemos acceder a ella y ver incluso cambiar direcciones todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se consigue el certificado digital? Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es concertar una cita en una delegación de Hacienda dentro de la página web de Hacienda ahí nos tendríamos que identificar con el DNI y nuestros apellidos elegimos el día la delegación en función del código postal que tengamos nos va a decir la más cercana o a lo mejor no la más cercana a nuestro domicilio sino la más cercana a lo mejor que queramos de nuestro trabajo podemos buscarla y una vez que tengamos esa cita vamos a tener que acceder a la fábrica de la moneda y el timbre y ahí igual registrarnos solicitar un resguardo una autorización para el certificado digital ahí nos va a dar un código de solicitud que nos lo va a enviar a nuestro correo electrónico y ya con esa con esa solicitud el día de la cita que ya hemos solicitado en Hacienda vamos con nuestro DNI o NIE y pasaporte y ahí un funcionario nos autoriza ve que ese DNI se corresponde con la solicitud y directamente nos da la autorización desde el ordenador que hemos estado haciendo todos estos trámites a ese ordenador va a llegar también un correo electrónico y nos va a decir que ya está hecho el trámite y ahí es donde vamos a tener que descargar el certificado digital para empezar a operar en las páginas de la administración el punto 2 bueno pues una vez que tenemos eso intentamos hacer nuestro alta en Hacienda con ese certificado digital instalado en cuanto esté instalado pues el sistema directamente lo va lo va a reconocer automáticamente para poder acceder y ahí pues vamos a tener que darnos de alta en el censo de empresarios ahí os pongo la dirección de Hacienda el modelo para darnos de alta es el modelo 036 o 037 que es una versión simplificada vale ahí vamos a tener que rellenar ciertos datos identificativos BNI nuestra dirección la dirección donde vamos a creer que esté nuestra clínica por ejemplo si es lo que queremos montar la actividad a la que nos vamos a dedicar que en este caso vosotros va a ser el epígrafe 899 como actividad profesional vale y vamos a tener que rellenar también las obligaciones que vamos a tener por Hacienda si vamos a tener a personas empleadas pues vamos a tener que solicitar una obligación de hacer retenciones a la nómina de esa persona si vamos a tener un local alquilado pues vamos a tener también que solicitar la obligación de que vamos a tener un local alquilado y vamos a recibir facturas todos los meses de una persona con una retención por alquiler en el caso del IVA pues no va a ser no va a ser necesario que desde alta la obligación del IVA ya que vuestra actividad está está exenta con lo cual os vais a evitar liquidar un impuesto punto 3 el darnos de alta en la seguridad social bueno pues desde el 1 de octubre ya estamos todos obligados a darnos de alta para las notificaciones electrónicas en la seguridad social y también el plus es que los autónomos también tienen que hacer sus altas a través de la página de la seguridad social que es la que aparece ahí la sede electrónica ¿vale? dentro de esta sede electrónica pues vamos a tener que llegar al apartado de ciudadanos y dentro de ciudadanos afiliación y ahí vamos a hacer el alta de autónomo igual que en Hacienda vamos a tener que rellenar y aportar una serie de datos ¿vale? como por ejemplo pues eso hemos dicho datos identificativos la dirección del local nombres de establecimientos que vamos a tener importante la fecha en la que vamos a empezar a ejercer la actividad antes en Hacienda se cobraba el mes entero te irás de alta el día 1 o el día 20 ahora no ahora hacen un prorrateo de los días que vas a trabajar entonces si tú vas a empezar tu actividad el día 1 pues se te va a cobrar el mes entero pero si por ejemplo empiezas el día 15 pues se te va a cobrar la mitad y si empiezas el día 20 pues igual 10 días ¿vale? entonces es una bueno un poco una manera porque se quejaba la gente oye si yo la mitad del mes no he trabajado ¿por qué tengo que pagar el recibo entero? bueno pues una solución que ha aportado la seguridad social también vamos a tener que elegir diferentes contingencias si por ejemplo si somos pluriempleados si nos estamos dando alta con autónomos y aparte tenemos un trabajo de unas horas vamos a tener que marcar que somos pluriempleados ¿vale? porque si cotizamos en exceso luego la seguridad social nos va a devolver el exceso ¿vale? al año muy importante también rellenar el código de vuestra actividad el código en el que está clasificado vuestra actividad no es el mismo que el de Hacienda que hemos visto antes el 899 en seguridad social es el 9609 ¿vale? y es muy importante igual porque diferente si luego vais a contratar a la gente dependiendo del código que tengáis se cotiza por riesgo si es una actividad de riesgo bueno nos van a pagar nos van a pagar lo mismo por un trabajador que tengas tú en una clínica locopeda por ejemplo que el que tenga un constructor a una persona pues que está trabajando en obras en la calle y demás que tiene más riesgo también vamos a tener que elegir una mutua con la que trabajar y es muy importante saber elegir bien esto porque si nos tuviéramos que dar de baja por una enfermedad y nos tuviéramos si tuviéramos un accidente o incluso la maternidad y por ejemplo ahora en estos últimos años el tema del COVID el pago ha sido delegado a estas entidades con lo cual la mayoría de la gente pues siempre opta por fraternidad Fremap a lo mejor conocéis a alguien que trabaje en alguna hace pello bueno pues si conocéis a alguien y esa persona luego os va a echar una manita por los trámites pues es interesante pero si no pues las más las que tienen más usuarios es Fremap fraternidad y Mutant Universal que por cierto trabajan muy bien francamente la verdad es que es una de las mutuas que nos facilita sobre todo a nosotros a los asesores más el trabajo y trabajar muy bien y por último el punto 4 ya dependiendo de la comunidad autónoma autónoma perdón o incluso del ayuntamiento en el que queráis estabilizar vuestra clínica o vuestro local pues va a ser importante que tengáis en cuenta ciertas cosas con respecto con respecto a la licencia y va a ser pues eso muy importante que os informéis solicitéis temas de licencias y demás permisos para para el acceso y para la explotación de la actividad esto no me extiendo mucho porque va hay posibilidades mil ya digo dependiendo de la comunidad autónoma y dependiendo del ayuntamiento van a tener unos requisitos entonces es muy importante que cuando vayamos a hacerlo antes nos asesoremos a que luego los gestores os guiemos y los trámites los intentemos hacer nosotros a través de sedes electrónicas porque igual los ayuntamientos también todos trabajan de esta manera pero es importante que al principio pues para tener un poco esa idea vosotros sepáis pues mira necesito para la licencia necesito hacer una rampa o ciertas cosas que los ayuntamientos van a tener y por último vamos a analizar el último objetivo el cuarto bueno aquí perdón os pongo un un cuadrito con unos puntos un poco resumidos para el tema del alta como autónomo que un poquito así simplificado pues nos da una idea y hablamos del cuarto punto esas diferencias que vamos a encontrar entre diferentes figuras de autónomos que están pues eso ligadas y que a veces pues pueden confundirnos o llevarnos ahí a confusión y a lo mejor nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo bien pues si lo estamos haciendo bien entonces ya seguimos haciéndolo así lo primero el autónomo colaborador la figura del autónomo colaborador es una figura totalmente legal creada para familiares de empresarios que pueden darse de de alta y los requisitos pues son los que aparecen ahí ser un familiar directo por ejemplo estamos casados y los dos nos dedicamos a la misma actividad bueno pues hay un autónomo que va a ser el titular de la explotación podemos ser nosotros a lo mejor nuestra pareja es ese autónomo colaborador que nos va a ayudar en toda la explotación de la de la actividad no va a tener tampoco un límite de horas como autónomo va a poder trabajar todas las horas que quiera va a tener una retribución un sueldo que la podemos hacer en nómina aunque no va a tener que cotizar a seguridad social porque ya está cotizando como autónomo y también esa persona pues se va a ahorrar unas cuantas cosas que luego veremos como beneficios también pueden ser los hijos si viven en el hogar tenemos un hijo y dice pues es que me quiero dedicar a la misma actividad que mis padres bueno pues ahí lo tenemos se puede hacer autónomo colaborador también muy importante que trabajen en el mismo centro de trabajo por lo menos de forma habitual si a lo mejor es una actividad en la que pues hay que salir o hay que hacer algún tipo de cosas que no sea por norma general que la persona tenga el negocio independizado del autónomo titular ¿vale? eso es muy importante beneficios bueno pues también va a contar con las bonificaciones del autónomo el 50% en los 18 primeros meses y el 25% del mes 19 al 24 ininterrumpidamente si se da de baja y vuelve a darse de alta va a perder esos beneficios pero bueno esto es común a todos los autónomos el autónomo que se da de alta y goza de beneficios en cuanto a las bonificaciones de la tarifa plana y luego a los 3, 4, 5 meses se da de baja y luego quiere volver a darse de alta no puede recuperar no puede volver a entrar en esa cuota de bonificación directamente va a entrar a pagar el máximo que pagan los autónomos y como decía una cosa también muy ventajosa para el autónomo colaborador es que no tiene que presentar impuestos ante Hacienda ni siquiera tiene que darse de alta en Hacienda no tiene que presentar ese modelo 036 o 037 que hemos visto antes así que es estupendo que puedan acceder directamente ayudar en el negocio familiar y ahora encima pues la simplicidad de no tener que presentar otras luces otra figura que alguna vez habremos oído seguramente es la del falso autónomo bueno pues muchas empresas dicen no tú darte alta como autónomo y me facturas yo te voy a dar trabajo pero me facturas todos los meses y estás aquí en mi local utilizas mis herramientas bueno pues esto es un falso autónomo porque si esta persona solamente va a depender de esta empresa nosotros solamente vamos a facturar a esa empresa ese no es nuestro puesto de trabajo nuestro puesto de trabajo nuestro nuestra manera de contratar por esa persona debería ser un contrato laboral como los que hemos visto al principio no como autónomo claro a esa empresa que nos ofrece eso le resulta interesante ¿por qué? porque no va a tener que pagar seguridad social vas a tener que pagarte tú tu cuota de autónomo que es muchísimo menos reducida o sea muchísimo más reducida que lo que tendría que pagar a la seguridad social y aparte si te echa pues te dice deja de venir no va a tener que indemnizarte por lo cual para muchas empresas es muy interesante la figura del falso autónomo ¿cómo podemos detectar si somos un falso autónomo o si nos están ofreciendo ser un falso autónomo? pues lo que ponemos ahí utilizar medios de la empresa es decir el local tú vienes aquí y te dejo un despacho ¿vale? herramientas de la empresa el centro lo que decimos el centro de trabajo yo te dejo un despacho y tú explotas aquí la actividad yo te doy también los pacientes o sea que al final vemos que estamos trabajando para una persona de manera encubierta también nos va a establecer horarios determinados nos va a decir no, no tienes que estar de 9 a 2 y de 5 a 8 no tienes esa libertad que tiene el autónomo pues eso demuestra también que estamos siendo tratados como un falso autónomo y luego pues lo que decíamos esa libertad que no vamos a tener pues todos estos supuestos establecen que estaríamos trabajando o que nos estarían ofreciendo un trabajo como falso autónomo y a veces se tiende a confundir la figura del falso autónomo con la del autónomo dependiente ¿qué diferencias hay? bueno el autónomo dependiente si está amparado por la ley como pongo ahí y es un autónomo que va a firmar un contrato con la con la empresa sus ingresos dependen en más del 75% de un solo cliente a lo mejor de esa empresa con la que firman el contrato entonces él podría tener esa licencia y podría trabajar para esa empresa pero ¿por qué? porque también va a tener una serie de beneficios va a tener vacaciones si le despiden va a tener indemnización luego como requisito no debe tener personas empleadas y también tendría que presentar impuestos a cien entonces es muy importante diferenciar entre esas dos figuras falso autónomo y autónomo dependiente ¿vale? porque a veces intentan ahí solaparlo un poco pero al final lo que vemos es que podemos tener muchos problemas nosotros y también la otra persona porque esto conlleva sanciones de fraude ¿vale? estaríamos en fraude de ley trabajando de esa manera y bueno como conclusión un poquito los puntos que aparecen aquí estaría muy interesante tenerlos en mente de cara a nuestro futuro a lo que vayamos a hacer es muy importante estar bien asesorados eso es un asunto clave y muy útil para tener en mente para el trabajo por cuenta ajena a lo mejor necesitamos un asesoramiento puntual una manera que un día nos tengamos que reunir con alguien para que nos diga pues mira como hemos visto ahora estos son los requisitos que tendrías que cumplir para acceder a estos tipos de contrato esto es lo que te beneficiaría y esto es lo que no y para el trabajo por cuenta ajena tendría por cuenta propia perdón tendría que ser un asesoramiento permanente y sinceramente no es porque yo trabaje en el en el sector pero contar con el respaldo de una asesoría os va a evitar muchísimos dolores de cabeza a nosotros muchas veces vienen rebotadas personas tanto autónomos como empresas que han intentado hacer todo por su cuenta con la mejor de las intenciones y cuando a lo mejor les ha llamado inspección de trabajo inspección de hacienda seguridad social es cuando han visto que no han estado haciendo bien las cosas porque es verdad que en internet encontramos muchísima información pero para la misma cosa en internet encontramos un punto a favor y un punto en contra así que a veces no sabes muy bien cómo guiarte y cómo hacer las cosas y esto te puede causar un problema gordo porque las administraciones no van a entender cuando tú le digas no es que yo lo he hecho con mi mejor intención y lo intento hacer yo por mi cuenta ellos eso no lo entienden y cuando te encuentras frente a una sanción ahí es cuando a veces pues dices mira tenía que haber delegado tenía que haber dejado esto en manos de una asesoría y a veces es tan fácil y sencillo como pedir un presupuesto tampoco es tan complicado y ahí pues podemos ver si se amolda lo que nosotros hemos pensado o no no precipitamos las decisiones es también muy importante tomarnos nuestro tiempo porque a veces podemos tomar una decisión rápida y luego arrepentirnos a lo mejor nos damos de acta autónomo porque pensamos que es nuestra solución y lo que tenemos que hacer y luego a los meses vemos que no a ver no son decisiones que digas super o sea son revertibles no son cosas que digas me destroza la vida pero a lo mejor como decíamos antes gozamos de una bonificación y desaparece ese derecho una vez que nos hemos dado de baja y luego a lo mejor nos surge luego otra oportunidad y no podemos acceder a ello entonces es importante no precipitarse tomar la decisión de manera tranquila y pensar en todas las cosas que tenemos en mente es por eso decimos esto está ligado a este punto definir las circunstancias en las que vamos a trabajar qué es lo que para nosotros va a ser más interesante qué es lo que queremos hacer eso muy importante no trabajar a disgusto trabajar contentos trabajar pues gratificados y decir me llena mi trabajo que al final del día llegamos a casa y digamos lo que he hecho lo he hecho porque me ha apetecido me ha gustado y sin estar obligado ni presionado y luego pues unos tips un poquito de ciertas cosas con respecto a nuestra manera de actuar si nosotros somos una persona disciplinada y tenemos esa ambición de poco a poco ir prosperando y ir teniendo ese camino creado por nosotros mismos pues deberíamos ser una persona autónoma si a lo mejor decimos se me dan falta los papeles no guardo las facturas lo voy a tirar todo pues no es nuestro no es nuestro fuerte ser una persona autónoma si tenemos múltiples talentos sea autónomo porque aunque estés ligado a una sola actividad que es la tuya vas a poder tener potencial en más ramas y también el autónomo cuando te das de alta como autónomo pagas un solo autónomo es decir tú puedes darte de alta de autónomo en una actividad y en hacienda en más de una ¿vale? pero tú solamente vas a pagar por la que te estás dando de alta en la seguridad social con lo cual yo conozco autónomos que están dando de alta y tienen tres o cuatro líneas de negocio por ejemplo no sé a lo mejor vosotros se me plantea la idea que podríais trabajar en una clínica también dando un asesoramiento por como a nivel autónomo en algunas residencias o poder hacerlo también por internet con pacientes o sea son varias líneas o incluso de otra actividad diferente no sé también a lo mejor tenéis otra otra vocación ahí pendiente entonces es posible si te causa mucha incertidumbre el que un mes tengas mucho trabajo y el siguiente pues no tengas tanto o el tema de los ingresos o que por ejemplo venga una pandemia mundial y tengamos que parar otra vez o o que a lo mejor estás enfermo y vas a tener muchas fluctuaciones con respecto a que vas a tener bajas bueno pues ahí a lo mejor deberías de plantearte ser una persona asalariada aunque bueno tampoco de nada te asegura el puesto de trabajo porque por ejemplo bueno hemos visto también como en la pandemia muchos de los trabajadores han sido enviados al ERTE luego cuando se han gestionado esos ERTE han podido cobrar en un mes o al siguiente o al siguiente pero bueno si a nosotros nos crea mucha ansiedad eso pensar uff pues es que este mes no va a ser muy fuerte va a ser flojo al siguiente si va a ser muy fuerte y no tenemos la capacidad de gestionar eso pues intentemos quitarnos problemas porque en realidad todo esto es para tener una buena calidad de vida entonces ese es el objetivo que debería ir de tener en mente y si sabes separar tu vida laboral de tu vida personal también debería ser autólogo muchas veces nos pasa ya de normal que nos llevamos el trabajo a casa si a nosotros hemos tenido un problema en el trabajo llegamos a casa y seguimos pensando en él intentando sacar pues esto a ver cómo lo puedo hacer o cómo lo puedo solucionar bueno pues un autónomo como hemos dicho antes es autónomo 24 horas al día él termina su jornada o en vuestro caso a lo mejor termináis vuestra jornada donde sea y a lo mejor llegáis a casa y tenéis que decir corto y ahora estoy en mi casa para disfrutar de mi familia de mis cosas mis hobbies o descansar simplemente y bueno chicos dicho esto un placer la siguiente diapositiva la última diapositiva aquí tenéis mis datos vale tanto mi correo electrónico del personal el que tenemos en la asesoría mi teléfono y bueno vamos a intentar resolver todas las preguntas que os surjan pero aún así si alguna cosa no pudiéramos resolverla pues lo que podemos hacer es me puedo quedar vuestro teléfono vuestro correo lo que sea intentar contestarla en el tiempo que pueda pues a partir de la semana que viene ha sido un un placer espero que os haya quedado más o menos claro aunque es un tema un poquito farragoso que algunas cosas pueden haber generado alguna duda pero bueno vamos a tener tiempo ahora para poder resolverlo muchas gracias Selena bueno de preguntas solamente hay una pregunta en el chat de las que hayan hecho hasta el momento pero todas las dudas que os vayan surgiendo irlas poniendo la pregunta la ha hecho Jessica y dice por favor si pudiese decir el nombre de los convenios para poder buscarlos e informarme os lo agradecería mucho en cuanto al tema de la categoría profesional también me interesaría saber la diferencia entre monitor de logofonía y logoped para esto si no te importa voy a compartir yo una la web del colegio de logopedas vale porque no estéis colegiados o no hayáis no habéis terminado todavía no estéis graduados pero siempre podéis acceder a la web del colegio de logopedas vale entonces en la web del colegio de logopedas os comparto perdonad vale aquí vemos que pone colegiados y pone normativa convenios de colaboración circulares bolsa de empleo vale todo lo que tiene candadito no podríais acceder a no ser que estuviérais colegiados vale pero lo que no tiene candado sí y normativa está libre vale entonces vosotros vais a la normativa y aquí tenéis todas las leyes que rigen la logopedia vale y los convenios colectivos que existen actualmente vale en los que nos regimos y aquí los tenéis todos están actualizados a día de hoy pero lo que os ha dicho Elena sabemos que se ha firmado el nuevo convenio de clínicas sanitarias bueno el nuevo convenio de sanidad que obviamente va a repercutir en la parte de establecimiento sanitario explicación asistencia sanitaria consulta laboratoria de análisis clínicos pero todavía no está publicado entonces el que aparece aquí los convenios que aparecen aquí son los que están vigentes a día de hoy vale pero esto en cuanto tengamos la publicación de la actualización se colgará vale y tenéis el de sanitaria el de social digamos tanto de discapacidad como de residencias el de dependencia y el de enseñanza privada vale porque sabéis que en colegios no podemos estar pero los colegios que son de índole privada sí que podríamos vale entonces bueno aquí tenéis todos y podéis descargarlos y verlos con tranquilidad vale voy a dejar de compartir y vemos más más preguntas que hay aquí si podéis en lugar de hacerlas en la parte que pone pregunta y respuesta que sí que hacerlas en la parte de chat vale que es más fácil y lo vemos todos pero bueno yo leo aquí la de Yolanda que dice me aclaras por favor las diferencias entre falso autónomo y autónomo dependiente Elena sí perfecto bueno como como decíamos bueno comparto esa diapositiva de nuevo sí si quieres vale 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 bueno pues el falso autónomo como hemos visto es el que va a utilizar medios de la empresa el centro de trabajo de la empresa horarios determinados de la empresa y no tiene libertad de elegir determinados trabajos pero esta persona no ha firmado un contrato a diferencia del autónomo dependiente el autónomo dependiente sí ha firmado un contrato con la empresa y entonces se le permite hacer todo eso porque va a tener luego los beneficios va de ser una persona que tiene vacaciones y que tiene una indemnización si la empresa prescinde de sus servicios pero el falso autónomo no el falso autónomo por decirlo de alguna manera es como si fuera un autónomo puro que solo trabaja para una empresa y eso es ilegal completamente vale pero la figura del a raíz de que de que mucha gente hacía esto se creaba mucho la figura del falso autónomo pues se creó la figura del autónomo dependiente para que esa persona al firmar un contrato también tuviera ciertos beneficios no sé si te he aclarado la idea yo de todas formas si quieres desde mi punto de experiencia te puedo decir yo por ejemplo mis primeros años estuve trabajando bueno me voy a meter un poco en mi parte pero para aclarar la duda yo llegué a un centro a trabajar un centro muy grande y me dijeron bueno pues o puedes ser autónoma o puedes trabajar en negro pero aquí no te vamos a hacer contrato claro yo me quedé digo pero bueno como es esto posible mi primer trabajo como logopeda muy jovencita muy inexperta y claro quería trabajar y además con la circunstancia de que era un un sitio que se veía importante y que parecía que podía tener una proyección laboral buena entonces dije pues es que yo no quiero pasar la oportunidad de trabajar aquí pero no quiero trabajar en negro pues me hago autónoma y así en 2011 me hice autónoma entonces yo me hice autónoma pero claro yo le fui a la seguridad social y dije quiero ser autónoma por esto y la persona que bueno me salvó la vida de la seguridad social era una mujer mayor y me dijo muchacha que vas a hacer que si vas a trabajar en una empresa te tiene que contratar y si no exige esto que se llama TRADE trabajadora autónoma económicamente dependiente gracias a que esa persona de seguridad social conocía esta figura pues me lo me lo dijo entonces yo fui a la empresa y dije no no yo quiero ser autónoma así pero con esto por delante entonces al ser TRADE al ser trabajadora dependiente digamos autónoma dependiente pues yo tenía mi posibilidad de hacerme mis horarios los que me daba la gana vale si no quería ir yo por ejemplo tenía también sesiones a domicilio y yo los martes o los jueves no iba allí porque iba a mi domicilio vale porque yo tenía el 75% de mi salario tenía que venir de esa empresa pero mi otro 25% venía de otro lado y la empresa no tenía la posibilidad tampoco de saber cuánto era el otro salario haciendo así pero la empresa no vale y entonces yo me hacía mis propios horarios y yo me cogía las vacaciones que a mi me daba la gana y lo que pasa es que lo único que sí que para mi estaba en contra es que dependía de su apertura si yo por ejemplo el mes de mayo me lo invento porque no era así pero imaginaos que el mes de mayo decidían cerrar pues aunque yo quisiera trabajar no podía porque el sitio estaba cerrado vale entonces pues yo hacía coincidir mis vacaciones con sus cierres siempre cerraban en agosto o sea que bueno bien porque era un mes de vacaciones para todos vale pero luego también en mi contrato venía la cláusula de que si yo me iba a ir del centro les tenía que avisar con un mes de antelación vale en lugar de 15 días que es lo normal en un trabajador asalariado normal pero lo mismo pasaba por su parte si ellos no querían que yo continuase mi labor en ese centro me tenían también que avisar con un mes de antelación y si no me tenían que pagar una indemnización por haberme echado antes de tiempo vale si hubiese sido una autónoma normal y corriente como ellos querían al principio pues todo eso no hubiese podido ser posible vale entonces no sé si ha quedado clara clara la duda vale Yolanda dice para la figura de autónomo colaborador ¿es necesario que el hijo resida en la misma vivienda? pues respecto a esto es un poco ambiguo el tema por norma general te dicen que que no pero ¿por qué? porque ya al no vivir en la misma vivienda pues no no sois aunque somos un familiar directo pero establece que no viviendo en el modo domicilio esa persona se puede dar de alta como autónomo de la explotación pero sin tener que o sea sin tener que ser un autónomo puro en ese caso sería pero mucha gente vamos por norma general se suele hacer de esa manera si se permite y no no hay problema no suele haber problema respecto a eso te digo no suele porque es que no ha habido nunca ningún problema respecto a eso yo tengo muchos clientes que están como como titulares de la explotación el padre y el hijo ha estado en su casa viviendo se ha dado de alta como autónomo colaborador viven ahora ya separados y siguen como autónomos colaboradores y con todos los beneficios entonces te diría que sí rotundo a la pregunta así podría así podría vivir fuera es que la pregunta es que si era necesario que viva la misma sí podría vivir fuera vale Marta dice no me ha quedado claro qué es la tarifa plana durante 24 meses en qué consiste vale la tarifa plana es la reducción que vamos a tener de la cuota de autónomos los autónomos que llevan ya muchos años de autónomos ellos pagan en torno a unos 300 euros luego va a depender siempre de la cotización va a depender de la cotización porque a veces quieren subir las bases de cara a la jubilación o se quedan en la mínima pero bueno el mínimo va a ser unos 300 euros bueno aunque ahora lo suben me parece ahora lo suben sí lo van a subir de momento luego bueno aparte hay una ley por ahí bueno una ley un proyecto de ley de que van a empezar a pagar los autónomos en función de sus ingresos pero eso todavía no está definido así que no os asustéis porque está para asustar mi compañera Sol está ya cardíaca perdida bueno pues como decíamos los autónomos pagan 300 euros un autónomo que lleve 15, 20 años 10 vale paga esa cantidad la tarifa plana es lo que se permite a los autónomos nuevos en las que van a pagar el primer año el primer año como poco porque luego ya os digo dependiendo de las circunstancias personales de cada uno o incluso de donde vivimos si vivimos en un municipio reducido de menos de 2.000 habitantes se extiende a dos años el pagar 50 no son 60 euros ahora 64 aproximadamente durante esos esos dos primeros años vamos a estar pagando esa cantidad luego va a ir subiendo de manera progresiva va a ir subiendo a 125 creo que era 180 hasta llegar a incorporarnos a lo que es la tarifa normal que pagan los autónomos de los 300 y pico eso es lo que es la tarifa plana vamos que yo es una tarifa que se impuso hace ya tiempo y fue justo hacer medio autónoma y a los meses salió y dije mierda porque yo desde que me hice autónoma era no había esta tarifa plana y entonces desde el primer momento tenías que pagar la cuota igual que el resto igual que si ibas 10 años como dice Lela y entonces además es que no dime digo que además es que lo piensas y dices es que con lo que pagas tú por ejemplo se pagan 6 meses o 5 meses casi de autónomo entonces es súper ventajoso ahora sí eso también es un atención si no pagas un mes porque se te haya olvidado dejar dinero en el banco o haya venido algo y se lo haya llevado antes que la seguridad social te quitan esa reducción ese mes ¿vale? entonces ese mes luego dices ay no al día siguiente ay voy a pagarlo no ya no vas a pagar 60 y pico vas a tener que pagar los 300 así que hay que estar muy yo lo primero que que le digo a a nuevos autónomos es por favor cuando llegue el último día del mes por favor tener dinero y si a lo mejor los últimos caen como hoy por ejemplo en 30 o en domingo que sea sábado o domingo el viernes va a ser ese ese cobro y tener dinero porque es que si no ya te digo te echas por tierra 6 meses de autónomo y luego me parece ya no sé si está así porque como yo nunca he podido disfrutar de nada porque siempre llega tarde con todas las bonificaciones ya no sé si es así pero creo que antes cuando terminaba ese primer año para continuar el segundo año tenías que como que dar aviso de oye que sigo aquí o algo tenías que hacer para que siga ahora ya es automático ya no porque como ahora está todo tan digitalizado y tan informatizado la seguridad social y Hacienda tienen vía directa entonces la seguridad social sabe si sigues de alta en sus sistemas y Hacienda también les pasa cada final de mes la gente que tienen en activo con lo cual no hace falta vale es que yo sí me acuerdo que hace años cuando supuso sí que al terminar el primer año tenías que avisar para que te aumentas en los siguientes 6 meses y luego los otros 3 meses y hubo gente que lo perdió pero vamos ahora se viéndonos así pues fenomenal lo tenéis más fácil todavía chicas si hay alguna duda más la vamos planteando si no a mí me había surgido la idea no sé si a lo mejor te meto en un embrollo Elena pero para que ellas se puedan hacer una idea en el caso porque normalmente en logopedia cuando inicias no te contratan la jornada completa vale la jornada completa en clínica sanitaria no sé si en otros ambientes es distinta pero en clínica sanitaria o hospital son 37,5 la jornada completa en lugar de 40 pero normalmente nunca te contratan por esas horas te suelen contratar al principio en clínica pues poquito a poquito ¿por qué? pues por la demanda yo ahora hace unos años por ejemplo tuve una persona asalariada en la clínica y al principio le dije mira solamente te puedo ofrecer 10 horas semanales te voy aumentando en función de la demanda yo sé que eso como persona que quiere entrar en el mundo laboral pues es una mierda pero claro desde la otra perspectiva desde la perspectiva que tiene la clínica yo no te puedo dar trabajo si no tengo trabajo que darte normalmente pues las clínicas las llevamos una sola persona o dos como mucho y entonces pues la demanda digamos de empleo va entrando poco a poco lo normal es que pues os hagan un primer trabajo porque la clínica pues tenga un pico de demanda y tenga a lo mejor 3-4 familias en la espera y diga pues voy a incorporar a alguien a mi plantilla pero claro te puede dar trabajo de momento de esos 3-4 usuarios nuevos que han entrado pero no te puede dar trabajo mucho más allá a no ser que le vayan entrando que la progresión o sea lo normal es que la progresión sea en aumento pero no va a ser algo inmediato porque la gente no viene a logopedia a todos a la vez como el día de las rebajas que se veía hace años que estaba la gente haciendo cola en el corte inglés para entrar el logopedia no es así es un goteo constante pero sí que hay meses fuertes y meses flojos que ahora si queréis en mi parte os diré cómo para que os hagáis la idea pero van entrando poco a poco entonces lo normal es que de entrada te hagan 10 horas de contrato te aumenten 20 horas de contrato y luego ya te pasan a 37,5 eso normalmente es lo que os vais a encontrar entonces no sé si les podrías hacer como un simulacro de qué es lo que tendrían que cobrar en el caso de que tengan un contrato pues eso de 10 horas de 20 horas o un contrato completo para que se hagan la idea de si le están pagando en base a las tablas salariales o no vale te digo que no sé si te metes en un embrollo importante no no se puede hacer el cálculo único voy a voy a compartir un un word por ejemplo lo podemos mirar y la tabla más o menos bueno con los salarios base que hemos mirado y como aparecen brutos pues lo único lo que sí que está claro es lo que la seguridad social y lo que Hacienda va a coger chicas si queréis ir mientras que os vayan surgiendo dudas apuntando en el chat podéis ir haciéndolo vale si os surgen dudas o aunque no sean de lo que estamos hablando ahora mismo pero oye que se me ocurre que pues lo podéis ir apuntando en función de una clínica ¿no? me decías más o menos sí porque yo creo que casi siempre lo que van a encontrar por lo menos teniendo en cuenta las ofertas que nos entran en el colegio logopedas casi todos son clínicas sí que están mirando últimamente también de atención temprana que son asociaciones todas las ofertas que veáis no solo se lo digo a ellas todas las ofertas que veáis que son para atención temprana vale normalmente o lo que pone CAT que suele ser a través de fundación asociación ¿vale? del convenio ese entonces si nos da el tiempo para hacerlo de los dos de los dos y si no pues hacemos ahora uno luego otro o no sé depende también de ti de lo que me digas vale estáis viendo lo que estoy compartiendo bueno pues como hemos dicho el salario base según las tablas para la clínica en función de la jornada completa que serían las 37,5 horas sería 1268,04 vale me preguntas a Pedrolo si lo puedes poner un poquito más grande si lo puedes apuntar ahí un poquito más yo creo que un poquito más es que como se ve el folio completo mira espera que lo voy a hacer lo voy a hacer más grande en la pantalla ahí ¿no? ahí perfecto sí vale bueno pues lo único vamos a tomar las tablas de referencia que son las que tenemos y simplemente ahí hacemos una una regla de tres vale si nosotros vamos a estar o sea si 1268 van a ser por 37 horas y media el que es la jornada completa si por ejemplo ¿cuántas horas me has dicho Ana? 10 si normalmente lo que se van a encontrar son 10 20 y luego ya el total es los altos más o menos que se pueden encontrar en clínicas hombre habrá clínicas que ofrezca 25 o algo pero vamos lo normal que suelen venir en ofertas de empleo en el colegio luego pegas son estas preguntaba ya Yolanda que cuando digo 10-20 horas si es dentro de los contratos parciales o te refieres a contrato autónomo autónomos o sea si va a contrato no es autónomo vale si va a contrato es contrato asalariado vale otra cosa es que os ofrezcan 10 horas y encima os piden hacer los autónomos porque entonces ahí ya tendréis que ver si es un falso autónomo lo que os están ofreciendo que es lo que os ha comentado Elena vale eso es vale en base a 10 horas me salen 338 con 14 euros bruto vale de aquí lo que tendríamos que quitar es un 2% que es el mínimo de retención a Hacienda que esto lo va a ingresar la empresa por nosotros y un 4,70 de estas cantidades que es la cotización de la seguridad social vale entonces calculamos como un 8 digo perdón un 6,70 perdón que os he dicho la cotización de la seguridad social 4,70 más el desempleo más el el Fogasa vale que esto lo suman todo siempre perdón que os lo he puesto aquí sería todo 6,35 vale perdonad he dejado ya ahí un concepto entonces por eso os decía un 8,35 vale en este caso para para esta nómina de 10 horas semanales le van a quitar unos 28 euros vale que esto va a ser lo que vosotros vais a aportar tanto a seguridad social como como Hacienda que luego que luego en renta ya por no liaros mucho pero en renta la parte de Hacienda la vais a recuperar vale ese 2% o la o si es más lo vais a lo vais a recuperar vale entonces se quedarían en los 300 euros brutos más o menos 309 vale en función de 10 horas brutos netos netos perdón perdón netos vale de 20 horas pues lo calculamos ahora mismo sería bruto 676 con 28 también todavía no llegamos a ciertos topes con lo cual la retención de Hacienda va a ser el mínimo que es un 2% y a lo mejor alguna empresa ni os la hace o sea esto no como estamos por debajo del mínimo y la cotización pues a ver un 65 lleva vamos a pagar unos 56 con 50 y así y así y la nómina va a quedar unos 620 euros limpios para nosotros vale para nuestro bolsillo esto es según las tablas de de las clínicas y la otra me habías dicho perdona la otra es la de dependencia no la dependencia no la de la de residencias centro de día además porque ahí es donde entra yo creo la de asociaciones mira a ver si es la misma porque espérate que te digo ahora que las tengo asociaciones es la de sí centros de día y servicios de atención a personas con discapacidad centro y servicios de atención a personas con discapacidad esa que es la otra que suele ser mayoritaria vale eso no vamos a hacer de todos los convenios eso ya si tienen más dudas que al final bueno esto sin lo preciso que es sin sumar pluses luego aparte si habéis hecho una nocturnidad un plus de festivo o sea los pluses que contemple el el convenio si los si los los realizáis pues serían a sumar vale convenio convenio de los centros de día y servicios de atención a personas con discapacidad vale con empresas con concierto para la categoría de logopeda el salario base son 1697 con 42 vale aquí de hecho no sé si la el es lo que esto sí que dudo nos puedo decir el total de horas en el otro son 37,5 pero aquí no sé si son 40 también no lo sé vale eso es lo que calculamos a 40 calculamos más o menos a 40 es que creo que sí pero no estoy segura voy a mirar si no en un segundo el convenio a ver si lo veo vale el otro me lo sé muy bien porque como es el que me afecta a mí pero este como nunca nunca ha estado contratada en esta parte pues no lo sé decir ah mira mientras tanto mientras que yo mira dice Arantxa qué diferencia hay entre una empresa con concierto y una empresa sin concierto esto no entiendo la duda Arantxa no sé si tú la entiendes Elena yo entiendo que vamos no sé se hace referencia cuando son empresas con concierto a lo mejor que tienen algún contrato firmado con con el sector privado o digo con el sector público perdona estas asociaciones como como vienen muchas veces de asociaciones si a lo mejor tienen algo firmado con sanidad y entonces ya son con concierto o si lo hacen por vía libre todo esto a lo mejor tienes un poco más idea si será pero imagino que el convenio es igual independientemente de si tiene concierto o no no cambian los salarios cambian si tiene si son empresas con concierto o si no pues entonces los que tienen que ver con el convenio este que estábamos diciendo casi siempre son con convenio porque como son asociaciones a lo mejor si existe la posibilidad de que unos amigos se reúnan creen una asociación y esta asociación no 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 las asociaciones a las que prestamos servicio son vamos cuando te contrata para una DAT o un CAT o de este tipo son siempre con concierto con seguridad bueno en este caso suele ser con social entonces a lo mejor es una idea que ampara el el convenio pues propones en todas las posibilidades Arantxa en este caso vale pues no lo veo o sea que si quieres hazlo igual como con 37.5 por si acaso y si lo veo te lo digo vale perfecto vale 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 pues 10 horas serían 416 netos limpios vale vale está con todos los descuentos y 20 horas pues el doble básicamente en este caso vale 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 Vale, pues ahí estaría, más o menos esas serían las cifras con las tablas que tenemos, luego lo que decimos. De todas formas, esto es teniendo en cuenta que no tengo convenio o que sí, lo digo porque me resulta raro las cifras que están saliendo porque normalmente en el convenio de servicios suelen cobrar bastante menos, vamos, por compañeras. Vale, pues bueno, la versión revisada de las tablas solariales será de 2019. Pues igual que no les hayan hecho la revisión, no lo sé. Mía pregunta, si puedes subir un momento la pantalla, uy, si la puedes poner, porque le quería hacer un pantallazo a la parte superior donde estaba el otro convenio. Vale, pues dinos, Yolanda, si la has hecho. Y ya lo quitamos. Y hay otra pregunta de Paula que dice que si podemos consultar, uy, lo que pasa es que esto me parece a mí que va a ser complicado, pero bueno, yo te digo y vemos. Que si podemos consultar ciertos modelos de contrato para familiarizarnos con ello y poder revisarlo con más garantía cuando nos lo ofrecen para algún puesto de trabajo. Yo no sé si tienes modelos de contrato por ahí, lo que pasa es que como son tan variopintos, porque depende tanto de la empresa, no sé si hay modelo estándar. Es que depende exactamente de cuál modelo de contrato. Es que esto, Paula, yo creo que es difícil porque cada empresa pone sus cláusulas, pone sus horarios, o sea, lo que tienes que estar, o lo que te tienes que fijar al fin y al cabo cuando te ofrezcan un contrato es mirar el convenio. Si realmente se está ajustando al desarrollo profesional que vas a hacer y si te están introduciendo a la categoría profesional que deben, ¿vale? Porque además normalmente siempre te van a poner en casi todos los contratos salario según convenio, casi nunca especifican el salario, a no ser que esté por encima del convenio, que entonces sí que te van a especificar el salario. Pero si no, casi siempre lo van a ofrecer por convenio y te lo van a poner en salario según convenio para que tú te lo busques y te lo calcules por tu cuenta, ¿vale? Mira, ahí por ejemplo tienes un modelo de un contrato fijo, ¿vale? Todo esto va a ser datos, tanto de la empresa como del centro de trabajo y aquí de ti, en este caso. Muy importante, la categoría con la que te van a contratar y los servicios que vas a prestar, ¿vale? Porque muchas veces entras con una función y luego se va derivando o va cambiando y si no se va cambiando aquí puede llegar el contrato hasta el enfraude de ley, ¿vale? Entonces esos datos van a ser importantes para tenerlos en cuenta y luego también muy importante a tiempo completo o a tiempo parcial. Se va a marcar si son la jornada completa, según fija el convenio, son 37 y medio, 37 y medio, son 40 y 40. Va a estar aquí y luego cuándo se va a prestar, de lunes a viernes, de lunes a domingo, de lunes a jueves, dependiendo, ¿vale? A tiempo parcial la jornada que vas a desarrollar, pues son 20 horas a la semana y la distribución va a ir reglada aquí, ¿vale? Y luego el tema de desde cuándo se extiende este contrato, cuándo va a empezar y el periodo de prueba, ¿vale? Si va a ser 15 días, si va a ser un mes, si va a ser tres meses, depende un poco de las condiciones que quiera ofrecer la empresa. Siempre hay un mínimo por el convenio y luego la empresa puede mejorarlo. Por ejemplo, si el convenio dice que son 15 días y la empresa quiere poner un mes, pues va a ser mejorado por la empresa. Y lo que decía Ana, que aparezcan aquí cantidades es complicado. Casi siempre, bueno, las CTTs sí suelen hacerlo de esa manera, pero si no, siempre va a poner según convenio, según tablas salariales. Así que, como tal cantidades, no te van a parecer o va a estar complicado que aparezcan en un contrato. La duración de las vacaciones, sí, ¿vale? Que va a ser en función de si son días hábiles o días naturales, o 22 o 23, si el convenio lo establece, o 30. Contados de lunes a domingo de corrido, ¿vale? Luego, estos ya son datos que aporta la asesoría, pues, bueno, si vienes de desempleo y tienes alguna bonificación, o dónde se va a firmar ese contrato, si luego se va a presentar a la oficina de, por ejemplo, nosotros de Guadalajara, o de Torrejón, o de Alcalá de Henares, bueno, el número del contrato y la fecha en la que se firma, ¿vale? Y luego, pues, ¿qué tipo de contrato va a ser? Si es un contrato indefinido, ordinario, con o sin reducción de cuotas, si es para personas de discapacidad, si es de un familiar de un trabajador autónomo, un autónomo colaborador, si es para personas mayores de 52 años, bueno. La mayoría de las veces te quedas siempre con esta pestañita. Lo demás no cuesta, o la última, que es lo mejor si hemos entrado con un contrato temporal y nos convierte en un contrato fijo, ¿vale? Paula, que es la misma compañera que preguntaba esto, dice que se refería sobre todo pensando en el contrato autónomo dependiente, por poderlo ver y ver si se lo están ofreciendo bien. Eso, de todas formas, hace ya tiempo que no lo busco, pero en su momento yo cuando me buscó la Seguridad Social, puse en Google, contrato a trade, y me salían un montón para que yo, y de hecho fui yo la que lo llevé al centro. Sí, pero incluso la mayoría de las veces es redactado por las partes, o sea que ni siquiera hay un modelo fijo, lo puedes escribir tú o te lo pueden proporcionar ellos. Y ya de ahí, a ver, se están muy bien. ¿Qué pena? Porque la oficina sí tengo un par de ellos. Vale, mira aquí por ejemplo hay uno. Mira aquí por ejemplo tenemos uno, al final es un contrato pues ordinario, lo único que va a arreglar lo que es una relación laboral económicamente dependiente, igual lo que hemos dicho, los datos del trabajador autónomo, los tuyos en este caso, los datos de la empresa, las cláusulas, lo que se ofrece en el trabajador autónomo, como expresa eso que la condición de trabajador económica dependiente va a ser de esta empresa, que su actividad es dependiente, que no se ejecuta de manera indiferenciada, vamos, esto un poquito explica que no es un autónomo puro, por decirlo de alguna manera, que va a percibir rendimientos y lo que decía, lo que os explicaba antes Ana, que estos rendimientos van a ser el 75% del medio de vida de esta persona, ¿vale? Eso es muy importante, no puede ser superior ni inferior, ¿vale? Y bueno, pues básicamente eso, que las partes acuerdan formalizar el contrato, de qué se van a prestar los servicios, cuál va a ser la retribución, la duración, porque puede haber un periodo de duración, también incluso un periodo de prueba, y la distribución de las horas que va a desempeñar, también los días de vacaciones, por eso que aparece una interrupción en la actividad de tantos días, y luego pues cláusulas para el desistimiento, o sea, si nos despiden, nos tienen que avisar 15 días antes, o un mes antes, o dos, eso ya como lo establezcamos, y si hay que añadir pues alguna otra cláusula más, pues tenemos espacios, ¿vale? Pero igual son tratos que se pueden modificar. Claro, al fin y al cabo es un acuerdo, porque tanto la clínica o la persona que os está ofreciendo este trabajo, como vosotros, los dos sois autónomos, entonces al fin y al cabo os tenéis que poner de acuerdo entre vosotros, y podéis modificar lo que queráis, se trata de negociar. Eso es, incluso se puede negociar lo que es la indemnización, sin ser cláusulas abusivas, en este caso ya no te limitas a los 20 o los 33 días, a lo mejor consideras que lo que estás ofreciendo es mucho más, y entonces la indemnización si te despiden es más alta, ¿vale? De hecho yo en mi parte, si yo no avisaba con un mes antes, pues yo a ellos les tenía que pagar, digamos, un mes de los ingresos que yo les solía dar a ellos, y por su parte si me tenían que despidir ellos a mí y no respetaban el plazo, me tenían que abonar dos meses, pero eso fue negociación. Eso es sentarse a la mesa, hablar y tener muy claro lo que queréis y exigir dentro de lo normal, claro. Hay que hablar, mira, para este tema hay que hablar en plata, o sea, porque al final es tu trabajo, es a lo que te vas a dedicar y es tu dinero, es tu tiempo y vale. Entonces, sin ser personas pretenciosas, pero tú tienes que saber lo que tu tiempo vale y lo que tú vas a ofrecer a esa empresa, entonces hay que hablarlo y llegar a un entendimiento que a lo mejor les interesa o no, pero, o a vosotros. Claro, eso igual que el tema de los porcentajes que os van a pagar, porque lo normal, yo no sé si Elena, si tú tienes otros clientes que estén con este tipo de circunstancias, la de trade lo hacen diferente, pero en clínica lo normal es que os ofrezcan un porcentaje de lo que ellos marquen de su sesión, es decir, el precio de la sesión o el precio de los bonos o lo que tengan, lo marca la clínica, pero a vosotros os da un porcentaje de ese precio que le está pidiendo al usuario, ¿vale? Entonces, ese porcentaje que os va a facilitar a vosotros, también tenéis que negociarlo, ¿vale? La clínica os va a pedir un porcentaje y ahí ya depende de que estéis de acuerdo con el porcentaje que os ofrece o que queréis entrar en una negociación. Y si las dos partes están de acuerdo, pues fenomenal. Lo que tenéis que tener claro es que no tenéis que firmar algo si no estáis del todo seguros, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener claro, que al final lo que dice Elena es vuestro tiempo, es vuestra actividad y es vuestra profesión, entonces tenéis que estar seguros de que realmente lo que firmáis os convence. Y por eso yo os decía lo de no precipitaros, porque, a ver, somos jóvenes. Entonces, a lo mejor cogemos la primera opción que nos sale y no nos convence y a lo mejor, pues, incluso nos contraria un poco incluso con la profesión. Entonces, es importante tomarse su tiempo y tomar decisiones que nos convenzan. A ver, Paula, está con la mano levantada, eso es que quiere hablar. Le voy a dar el permiso para hablar, así que, Paula, cuando quieras. Hola, Paula, te escuchamos. Si quieres. No te oímos. No sé si tú nos oíes a nosotras, pero nosotras a ti no te oímos. No sé si estás hablando, si no. A ver. Ah, que era un error, vale. Bueno, entonces no pasó nada. Te quito el permiso para hablar y ya está, no hay problema. Vale, si quieres darle a bajar la mano, abajo tienes, igual donde tienes el icono para levantarla, si le vuelves a pinchar, eso es, y así ya no me aparece a mí. Vale. Pues, chicas, hemos llegado a las 12, así que, si os parece, hacemos el receso de 15 minutos y ahora volvemos y os cuento yo mi parte, ¿vale? Así que voy a dejar la cámara apagada y el micrófono también y ahora en un ratín son menos 5, o sea que si queréis hay 10, nos vamos a conectar y vamos con la segunda parte, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, Elena. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, pues, si queréis, seguimos con nuestra charla. Bueno, comentaros a todas En mi cámara pone Paula Ayuso Pero Paula es la compañera Del departamento de formación del Colegio Logopedas Yo soy Ana Salvador Que me he presentado al principio Pero algunas personas os habéis incorporado después Entonces para que sepáis Que mi nombre es Ana Y soy vocal del Colegio Logopedas Hasta junio que se celebran las elecciones Y ahora veremos a ver quién sale la nueva candidatura Y bueno, pues yo os voy a comentar un poco Ahora ya estáis graduadas O no lo estáis, pero lo vais a estar Entonces, qué podéis hacer ahora Y cómo enfrentaros a vuestra situación laboral Antes de nada, quiero agradecer a Mónica Bartuilli Que es profesora de la Facultad de Logopedia en la Complutense Que ella es la que inicialmente Pues había iniciado estas charlas Que de hecho en vuestro curso En cuarto, me parece Os ha dado ya una charla Referente un poco a esto Y ella me ha facilitado El material que os voy a compartir a continuación Lo único que he hecho ha sido cambiar Un poco el aspecto para que Estuviera en relación con Los colores corporativos y demás del colegio Pero todo el material que os voy a presentar Es suyo Así que agradecer desde aquí a Mónica Y que lo haya compartido con el colegio De manera más desinteresada Así que muchas gracias Mónica ¿Vale? Entonces vamos a ello si queréis Imagino que estáis todas viendo La presentación Entonces bueno Chicas, ya habéis terminado de estudiar A ver qué me dice alguien en el chat Ah sí, fenomenal Ya habéis terminado todas Ya os habéis titulado Ya habéis hecho vuestra cena de graduación O comida de graduación Ya lo habéis celebrado por todo alto Que ya por fin sois logopedas ¿Y ahora qué? Bueno, ahora os podéis plantear Dos alternativas O bien continuar formándoos O bien entrar al mundo laboral ¿Yo qué hice? Yo os cuento mi experiencia cada uno Yo entré al mercado laboral ¿Vale? ¿Por qué? Porque dije Me interesan muchas cosas Me quiero formar muchas cosas Pero no sé realmente De qué voy a trabajar Porque yo en la carrera Hice el itinerario de neurológico ¿Vale? Yo previamente antes de ser logopeda Yo hice magisterio en oduce de lenguaje ¿Vale? Entonces yo soy maestra Y soy logopeda Entonces yo Ya la parte infantil Digamos infanto-juvenil Ya la tenía cubierta Por ser maestra de oduce de lenguaje O eso creía yo Pero la parte neurológica No la había visto jamás Entonces me interesaba mucho Y yo hice itinerario de neurológico Que en la universidad complutense Se dan unos itinerarios En tercero y en cuarto Para que elija Lo digo porque aquí hay compañeras Que son de otras facultades Entonces En vuestras universidades No sé cómo va Pero en la universidad complutense Elige ese itinerario Atención temprana Voz y audición O neurológico Que es el que hice yo Entonces yo al principio Tenía mucho interés Por formarme en el área De la neurología Pues la disfagia Y toda esta parte Pero claro No sabía realmente De qué iba a poder trabajar Y dije bueno Pues mejor Empiezo a trabajar A ver Qué es lo que me ofrece La vida Y ya me empiezo a formar En lo que me ofrezca la vida Y bueno Pues creo que a día de hoy Fue una buena elección Porque de neurológico He estado trabajando solamente Yo creo que dos o tres años Solamente Todo el resto de mi trayectoria Ha sido siempre En infanto-juvenil Sobre todo Más infanto Que juvenil ¿Vale? O sea Casi todo lo que veo yo Aquí en clínica Con la clínica llevo cinco años Y casi todo lo que veo yo Son niños Y pre-adolescentes Entonces Si me hubiese Y además No No son niños o adolescentes Con daño neurológico La mayor parte de las veces Algunas veces sí Pero la mayor parte no Entonces Pues la verdad es que No trabajo actualmente Disfagia No trabajo Afasia No trabajo Pues ciertas patologías Que son más neurológicas Y que De entrada Yo quería formarme ahí En lo que me he tenido que formar Pues en la otra parte En la parte de dislexia En la parte de PEX En la parte de SAX ¿Vale? Que yo al principio No lo tenía pensado Porque esa parte Bueno Pero yo ya lo tengo cubierto Digamos Con maestro de lenguaje ¿Yo para qué? Bueno Pues ya vais a ver que no Que el para qué Es porque realmente Es necesario seguirse formando Y vamos a ver más adelante Por qué es necesario Seguir formándose Pero bueno Que cada uno puede elegir Vuestro camino Cada uno vais a elegir Si vais a Directamente A buscar empleo O si Continuáis formándose A través de un máster De cursos Y demás ¿Vale? Y ya empiezan En el caso de que vayáis A ir por la parte De formación Pues empieza la duda De cuál es lo mejor Y en la parte En el caso de que vayáis Por laboral Pues también A un cerme autónomo No cerme autónomo Falso autónomo Que ya Elena Ha ahondado un poquillo en eso Pero bueno Ya veremos más adelante Yo aquí no os quiero hablar De la parte de formación Porque eso Mónica ya os lo comentó Mejor En el curso que hicisteis con ella Pero sí Ella me ha pedido Y de verdad Me ha parecido interesante E importante El reiterar Bueno Voy un poquito más adelante Y luego vuelvo En la parte de formación Siempre Y durante toda la vida profesional ¿Vale? Y por qué y para qué Que ya les decía Porque es obligatorio Por la ley de ordenación De las profesiones sanitarias Además Nuestro Nuestro código deontológico De logopedia También nos obliga A la formación ¿Vale? Y porque eso va a hacer Que mejore nuestra atención A los usuarios A los pacientes Para ayudar a avanzar Y a mejorar la profesión Y por lo tanto A llevarla a un nivel De excelencia mayor ¿Vale? Y conseguir puntos Para oposiciones Para bolsas de trabajo Para docencia Y más Y bueno Aquí ya preguntaba ¿Mantener nuestro título? ¿Por qué? Porque hay países En los que efectivamente Cada ciertos años Hay que hacer Como una especie De formación De renovación Digamos Para renovar tu título De que todavía eres apto Para seguir trabajando En la logopeda Actualmente En España Eso no es así Una vez que tú tienes tu título Ya lo tienes de por vida Pero sí que La ley te obliga La ley de ordenación De profesionales sanitarias A seguirte formando Y además La ética profesional De cada uno Es que Nos tenemos que formar Porque si no Nos quedamos Desactualizados rápidamente Yo me acuerdo Cuando yo inicié Magisterio de Judicio de Lenguaje Que las praxias eran lo más ¿Vale? Os estoy hablando ya Del año 2007 Obviamente A día de hoy Sabemos que las praxias Pues no sirven Pero claro Si yo no me actualizo Si yo Bueno Luego hice logopedia ¿No? Pero imaginaos Que esa Esa formación Que yo la recibí En Audicio de Lenguaje Las personas Que hicieron logopedia En aquel entonces Que no era grado Que era diplomatura Estaban también con lo mismo O sea Los logopedas Los diplomados logopedas También salían Con el tema De que las praxias Eran lo más Si no se actualizasen Pues tendríamos Lo que nos ocurre Algunas veces Que vemos Usuarios Vemos familias Que te vienen a consulta Porque es que llevo No sé cuántos meses Trabajando ya con esto Y no he visto mejoría Bueno pues es que Las praxias sabemos A día de hoy Que hay evidencia científica De que no valen para nada Entonces Por eso Hay que actualizarse Por eso Hay que seguir formándose ¿Vale? ¿Y qué es importante? ¿Qué es lo que tenéis Tener en cuenta A la hora de elegir Una formación Primero que esté acreditada ¿Vale? Cuando veáis el sellito este Que viene abajo Este verde Eso significa Que esa formación Ha sido avalada O está Está reconocida Por la Comisión de Formación Continuada ¿Vale? Del Sistema Nacional de Salud Todos los cursos Por ejemplo Que imparte El Colegio de Logopedas Menos este Porque este Es simplemente Informativo No es formativo ¿Vale? Esto es simplemente Pues una charla Para que tengáis Conocimiento De vuestras salidas Pero todos los cursos Formativos Que oferta El Colegio de Logopedas De Madrid Están Con este sellito ¿Vale? De la Comisión de Formación Continuada Entonces cuando vosotros Recibís En vuestra casa Bueno En el correo electrónico Vuestro diploma De asistencia al curso Vais a ver este sellito Y os van a poner El número De créditos Que tiene Ese curso ¿Vale? ¿Y por qué es importante Este sello? Porque es importante Para la acreditación De las plazas públicas Si queréis optar Alguna vez A una oposición O a una plaza pública Aunque no sea por oposición Todos los cursos Que iban con este sello Os dan Ciertos puntos ¿Vale? Y para los tribunales O los hospitales Igual ¿Qué criterios O qué cosas Tenéis que tener en cuenta Si vais a elegir Una formación X La que sea Medieval Master Curso Lo que sea Primero el tema Que esté bien definido Que realmente os interese ¿Vale? Y cuál es la metodología A desarrollar Si va a ser presencial Si va a ser online 100% Si va a ser semipresencial Yo os diría Los cursos que son 100% online Y no hay una práctica Desde mi experiencia personal Pues algunas veces Te dejan Cosas en el tintero ¿Vale? Es verdad Que con estos años de COVID Por ejemplo Con el OJ de Logopedas Solamente hemos podido ofertar Formación online 100% online Porque las circunstancias Nos impedían Agrupar gente En la sede Del colegio ¿Vale? Pero Si ya No estamos hablando De un curso Que son a lo mejor 10 u 8 horas Sino que estamos hablando De un máster Pues es importante Que tengáis una parte De práctica ¿Vale? Porque Se aprende haciendo ¿Vale? Que está acreditado ¿Vale? Vais a encontrar muchos Máster O formaciones O que son de título propio Que se llama ¿Vale? Hay muchas entidades Muchas universidades Que tienen Máster de título propio Pero eso no significa Que luego no estén acreditados Puede ser de título propio Y aún así tener esa acreditación Que decíamos del sellito ¿Vale? Los docentes ¿Qué tipo de docente Tengo en el máster O en la formación Que me voy a dar Es logopedas como yo O me va a dar La docencia Un psicólogo O me va a dar A la docencia Un otorrino Pues algunas veces Sí que me interesará Y precisamente Por eso Me inscribiré En este máster O en esta docencia Y hay otras veces En las que diré Jope Es que me están hablando Puramente de práctica De logopedia Y no es un logopedia Docente Pues entonces Ahí mirad ¿Vale? ¿Cuál es la institución Organizadora? Cuidado en rojo Y en mayúsculas Porque Hay muchos casos Y cada vez más Con las redes sociales Con los influencers Con la publicidad Que se da De entidades No voy a nombrar ninguna Que ofertan Ciertas formaciones Que no tienen Una acreditación Y no están avaladas Por nada ¿Vale? Pero resulta Que pues tienen Un plan de marketing Bestial Y llegan a mucha gente Y entonces La gente Pues entre ellos Yo en alguna ocasión He podido ser Pues picamos ¿No? Y Pues mira Guau Qué chulo Qué fenomenal Y no nos fijamos En pues eso En los docentes Hoy ¿Quién lo organiza? ¿Vale? Esta persona O esta institución Que lo organiza Realmente Me da Pues tiene un prestigio O me da confianza ¿Vale? Pues entonces Decido Si opto O no opto ¿Vale? Porque Tenemos ahora mismo En el Colegio Profesional de Logopedias De Madrid Varias denuncias A ciertas instituciones Que están ofreciendo Másteres Que son de título propio Y que Dicen estar Acreditadas Cuando no son Cierto Y que además La entidad Que no organiza Pues en ocasiones No es una entidad Realmente Con Buenas intenciones Detrás ¿Vale? Entonces Bueno Eso Cuidado Mirad Todo bien ¿Vale? Cuántas horas Ofrecen de formación Y si las horas Que os ofrecen de formación Realmente Pues el precio Que vais a pagar Por ello Pues está equiparado ¿Vale? Y cuando Es de salida Educación Esto que Me van a El abordaje Va a ser más clínico Más educativo Porque ya sabemos Que en educación No estamos Entonces Cuidado Todos aquellos Másteres O títulos O lo que sea Que sea Para La práctica Educativa Pues a ver Cogerlo con pinzas Porque en educación A día de hoy No estamos nada más Que en instituciones Privadas ¿Vale? Eso ya Cada uno Tienes que mirar Tienes que elegir Tienes que Ver diferentes Alternativas Y sobre todo Pedir opinión ¿Vale? A día de hoy Puedes pedir opinión En el colegio personal Podéis pedir opinión A compañeros Hay Pues grupos De telegram De logopedas Que también Pues te puedes Inscribir De manera Vamos Es un grupo De telegram Entonces todo es gratuito Y te aceptan Siempre que Vamos A cualquier persona Aceptan para Para entrar Y puedes ahí Pedir información Oye chicas ¿Alguna Ha visto este Master O este curso? ¿Qué opiniones Tenéis? ¿Vale? Entonces Pedir opinión A los compañeros Siempre es importante ¿Vale? Y cuidado Eso Con la publicidad Y el marketing Porque hay Unas grandes Influencers Por ahí Y a veces Picamos en cosas Que no deberíamos ¿Vale? Bueno Y yo me he adelantado Pero Voy a ver Si puedo ir Para atrás Porque Me he adelantado Para comentaros Esta parte De formación Esto es lo único Que yo os voy a comentar De formación A partir de aquí Todo lo que os voy a hablar Tiene que ver Con el empleo ¿Vale? Si tenéis preguntas De formación Las vais haciendo En el chat Y al final Las contestamos ¿Vale? Eso sí No voy a dar nombres Porque Bueno De manera privada Si queréis Pero aquí No voy a dar nombres De nada ¿Vale? Pero Cualquier duda Me vais diciendo Ahora vamos A la parte De empleo Es importante Que os deis de alta En el paro ¿Vale? ¿Por qué? Porque Vais a poder Inscribiros O bien En búsqueda activa De empleo ¿Vale? O bien En mejora de empleo Es decir Una persona Que está trabajando Tener su contrato Pero a lo mejor La circunstancia No le convence O está pensando A lo mejor En cambiar O lo que sea Pues tienes la opción De inscribirte al paro En mejora de empleo Para que te sigan llegando Ofertas ¿Vale? Entonces Lo único que pasa Que sí que tenéis que hacer La renovación Cada tres meses Exactamente igual Que si estáis en búsqueda Activa de empleo ¿Vale? Y os van a ir llegando Ofertas De empleo Tanto públicas Como privadas Y además Por estar en el paro Pues algunas veces En algunos cursos Tenéis descuento En las descripciones ¿Vale? Aquí os decía Mónica Ponía Mónica Cuidado con las bajas Si os contratan Por ejemplo Promoción de fin de semana Claro Porque a lo mejor Me contratan Para un trabajo Muy puntual Yo no me acuerdo De que estaba en el paro O estaba en mejora de empleo O lo que sea Y me han dado Debajo del paro Esa empresa Que me ha contratado Me ha dado de baja En el paro Pero claro Luego tengo que volver A solicitar el alta En el paro Porque si no Los solicitáis Cuando se os acabe Ese contrato Que se han hecho De manera determinada Que son por unos días O por unos meses determinados Pues una vez que se acaba Ese contrato No volvéis al paro Automáticamente Y tenéis que solicitarlo Vosotras de nuevo ¿Vale? Entonces que Cuidado No vayáis a pensar Ay va Pero si yo pensaba Que estaba en el paro Ay no Es que me contrataron Tres meses Para no sé qué Para una sustitución Y no me he vuelto A hacer la renovación ¿Vale? Pues cuidado con eso Esta es la parte De formación Que hemos estado hablando Y seguimos Con la parte De laboral Oposiciones El gran tema Que es el debate Siempre ¿Qué pasa? ¿No hay oposiciones En logopedia? Bueno A ver Os cuento En 2010 Me parece Si no me falla La memoria En 2010 Salieron las primeras Oposiciones ¿Vale? La primera vez En la historia De la Comunidad de Madrid Y hablo de Comunidad de Madrid Porque en el resto De comunidades va diferente Y sí que ha habido oposiciones Pero en Comunidad de Madrid La primera vez En la historia Que salían oposiciones En 2010 La gente se inscribió Yo también Nos inscribimos Para Estar a las oposiciones Pagamos nuestra tasa Y nos dimos de alta No había temario No había nada Cada uno Se lo tenía que hacer Por su cuenta Bueno Pues pasaba el tiempo Pasaba el tiempo Pasaba el tiempo Y no se habían Hecho las oposiciones ¿Qué pasa? Bueno Pues una cosa Es que se lance Digamos La oferta De oposición ¿Vale? O se publique La posibilidad De una oposición Que eso es lo que pasó Y otra cosa Es que se Realmente Se abra La oposición ¿Vale? Esto tiene Nombres técnicos Que yo no me lo sé Porque son muy difíciles Pero esto los sindicatos Se lo saben al dedillo Entonces Para temas de oposiciones Lo mejor es ir a los sindicatos Ahora os diré por qué Entonces ¿Qué pasó En aquel año 2010? Bueno Pues que Salieron unas oposiciones Con una serie de plazas Muy poquitas Pero bueno Por lo menos Es la primera vez Que salieron oposiciones Pero no tuvieron en cuenta En esas oposiciones A todas aquellas personas Que estaban trabajando En ámbito público Hospitales públicos Pero Que no tenían Su plaza fija Eran interinos Porque O eran Temporales Porque No habían salido Nunca a oposiciones Entonces Su plaza Por así decirlo O su trabajo No tenía una plaza Asegurada Entonces Tenían que ir a oposición Igual que el resto A concurso de oposición Igual que el resto Y Se creó una red Porque esto era Algo realmente injusto ¿Vale? Tener en cuenta Que hay personas En el ámbito público En hospitales públicos Que llevan Prácticamente todo A su vida laboral En hospital público ¿Vale? A lo mejor llevaban 20, 30 años Trabajando En hospital público Sin Tener su plaza Porque no se habían Hecho oposiciones nunca Y ahora se encontraban En el año 2010 Que su plaza O su trabajo De 20, 30 años Quedaba a merced De una oposición Porque no se habían Asegurado De Fijar Digamos Esos puestos laborales De tener Su plaza fija Entonces Hubo una red De De Compañeros De logopedas Que se unieron Para hacer una denuncia A través de los sindicatos A esta oposición Y dije Oye ¿Cómo puede ser Que estéis Ofertando mi plaza De manera pública Cuando yo llevo 20, 30 años aquí Y no me habéis dado La posibilidad nunca De quedarme aquí ¿Vale? O de fijar mi plaza Por así decirlo Entonces Obviamente Hicieron esta denuncia Con toda la razón Del mundo Y la oposición Nunca llegó a celebrarse ¿Vale? Devolvieron el dinero Aquellas personas Que habíamos Hecho la inscripción Pues años después Dos, tres años después Nos devolvieron el dinero Y ya está Y ahí se quedó ¿Vale? Otra vez Vuelven a salir a oposiciones ¿Cuándo volverán a salir a oposiciones? Hace Estamos en 2022 2019 Me parece Y las fechas Igual Las bailo un poco Pero Creo que sí que fue 2019 20, 21, 22 O 2018 ¿Qué pasa? Lo mismo Se ha hecho la Publicidad Por así decirlo O la Se ha convocado La oposición Pero no se ha Abierto la oposición No se ha Realizado todavía La oposición Estamos a 2022 Y no se ha realizado ¿Qué ocurre? Que todavía Esta mesa de negociación De aquellas personas Que denunciaron Continúa ¿Vale? Entonces Se han vuelto A publicar Oposiciones Pero Todavía No se No se ha Asegurado Esa plaza A esas personas Entonces A día de hoy Pues todavía Seguimos Con la incertidumbre De si se van a realizar Estas oposiciones O no Si llegase diciembre Y no se celebran Esas plazas Quedan subsumidas ¿Qué significa Esto de subsumida? Esto ya pasó En la anterior convocatoria Subsumida Significa Que se guardan Esas plazas Para la siguiente vez Que se convoquen Oposiciones Entonces Actualmente Las oposiciones Que están Ahora mismo Digamos Publicitadas Pues tienen Las plazas De estas oposiciones Las plazas De la oposición Pasada Están subsumidas Se han Agrupado El número De plazas De las dos Oposiciones ¿Vale? Entonces Todavía los sindicatos Siguen Y la mesa De trabajo Siguen viendo Cómo solventar Esto En principio La idea es Que para junio Quede todo Ya bien establecido Y a finales Del último trimestre Del año Salga la oposición ¿Vale? Es la última información Que tenemos en el colegio Logopedas Pero no quiere decir Que sea así ¿Vale? Entonces yo os digo Cómo está la cosa A día de hoy A día de hoy La idea es Que la oposición Salga a final de año ¿Vale? Y que tengan su plaza Tanto las personas De que están Que ya llevan Tantos años Trabajando En hospital público Como Que se generen Plazas De libre oposición ¿Vale? Que cualquier persona Logopeda Puede acceder a ellas Sin haber trabajado En el ámbito hospitalario Previamente ¿Vale? Entonces Para inscribirse En las oposiciones Pues hay un número de teléfono Que es el 012 En el que podéis decir Oye mira Que me interesan Las oposiciones de Logopedia Por favor Me podéis avisar Cuando salga ¿Vale? Y os avisa ¿Quién os puede Dar toda la información Habida y por haber De las oposiciones De los sindicatos ¿Vale? Porque los sindicatos Hay puesto Mónica También los colegios Profesionales Porque al final Nos rebota la información Pero el colegio Profesional Desgraciadamente No tenemos Potestad Para Estar Una mesa De oposición Es decir Para Hacer esas negociaciones De cuántas plazas Van a salir Y demás Esto No es competencia Del colegio Y de hecho El colegio Lo ha pedido En varias ocasiones Y siempre Se nos ha denegado ¿Vale? Porque nos dicen Que eso es Exclusivo De los sindicatos ¿Vale? Y tampoco Tenemos opción El colegio Profesional De las tablas Salariales Que veíamos Antes con Elena De negociar Esas tablas Salariales Esos convenios ¿Vale? Tampoco Los podemos hacer Los colegios Profesionales Solamente Los sindicatos Entonces ¿Quién tiene Digamos El poder De la información Económico En logopedia? Pues los sindicatos Comisiones Obreras UGT ¿Vale? Comisiones Obreras UGT Son como los grandes Pero hay más Entonces Si tenéis dudas O queréis Mi recomendación Es que os afiliéis A un sindicato Aquel que Os dé Más confianza Y os mantengáis Igual de bien Oposición Podéis estar Podéis estar Trabajando ¿Vale? ¿Vale? Es necesario Que haya habido Previamente Una oposición Entonces estamos Cruzando los dedos Para que realmente Este año Se celebren Al final de trimestre Las oposiciones Y así Se pueda generar Esa bolsa De empleo Única ¿Vale? Pero a día de hoy No existe A día de hoy Si queréis Trabajar en un hospital Público O en centros Base públicos Tenéis que ir Por cada uno De ellos Pidiendo acceder A su bolsa De empleo ¿Vale? Bueno y aquí Os comenta Mónica El futuro Peritos judiciales ¿Por qué? Porque la labor Del perito judicial En logopedia Pues está Muy Pobremente Explotada Cuando realmente Pues es un Campo interesante Pero bueno No hay muchos Peritos judiciales ¿Qué es lo que hace El colegio de logopedas Que tiene obligación Igual que el resto De colegios Profesionales? Pues lo que hace Es que a inicio de año A todos los colegiados Les preguntan ¿Te apetecería Inscribirte En la bolsa De peritos? Y si decís que sí Pues pagáis la tasa Que corresponde Para estar en esa bolsa ¿Vale? Y lo que hacen Es que se genera Un libro de peritos ¿Vale? Pero eso es así Para toda la Comuna de Madrid Eso no lo hace El colegio personal Eso lo hace Pues la verdad Que la entidad No lo sé Pero seguro Que es del ámbito jurídico ¿Vale? Entonces se genera Un listado De todos los peritos Y ahí los abogados Y ahí los abogados Pues tienen la posibilidad De entrar en ese listado Y ver todos los peritos Que hay Entonces Logopedas Pues imaginaos Que en toda la Comuna de Madrid Hay 30 peritos judiciales Y hay un abogado Pueden trabajar en el ámbito público Pues ya sabéis que sí Pero que tienes que ir Por cada hospital Entregando cada bolsa De empleo ¿Vale? Por separado Vale Ahora Hace muy poquito Pues fue el 16 de marzo O sea que Hace nada Ha salido la figura Del facilitador ¿Vale? Bueno Se ha hecho La ley De 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 facilitador ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno Pues Lo que yo sé Es que Hubo Varias denuncias Por parte de algunas mujeres Con parálisis cerebral Sin capacidad De comunicarse De manera online Que hicieron Denuncias Por acoso sexual ¿Vale? Y La Esas denuncias No se tuvieron en cuenta Por la justicia Porque no habían hecho Una Una exposición oral De sus hechos ¿Vale? Como esas personas Esas mujeres No tenían capacidad De comunicarse oralmente Por sus Dificultades Pues no se habían tenido en cuenta Esas denuncias ¿Vale? Entonces Obviamente Hubo un regulo importante Y se ha hecho Por fin Esta Ley Que ya digo Se ha publicado el 16 de marzo Que regula Que una persona Pueda Comunicarse No solamente De manera online Sino que pueda Comunicarse también Pues eso A través de pictogramas De lectura fácil De bimodal De lengua de signos ¿Vale? De sistemas alternativos Y aumentativos De comunicación Que conocemos Todas ¿Vale? Y ahora Lo que A lo que corresponde A los colegios profesionales Y al consejo De logopedas Porque esto es Una ley Que es a nivel estatal Entonces esto es Algo que estamos viendo El consejo de logopedas El consejo de logopedas Es el organismo Que nos reúne A todos los colegios Profesionales de España ¿Vale? Pues el consejo de logopedas Lo que está haciendo Es Ya ha abierto Una Un área De facilitador En logopedia Y entonces lo que Está haciendo Es todas aquellas personas Que tienen Experiencia demostrable En sistemas alternativos De comunicación Pues está haciendo Que se reúnan todos En una misma bolsa Digamos Para tenernos A todos reunidos Y así Que cuando Luchar para que La figura del facilitador Sea necesariamente Un logopeda ¿Vale? Porque quién mejor Que el logopeda Va a saber Cómo se comunica Esa persona ¿Vale? Entonces bueno Porque actualmente Ha salido la figura Pero no se ha unido La figura del facilitador Con el profesional logopeda Simplemente está La figura del facilitador Como si pudiera ser cualquiera ¿Vale? Entonces el consejo Lo que está haciendo Es intentar promover Al ministerio De que necesariamente Esa figura de facilitador Esté unido A un profesional logopeda ¿Vale? Entonces Es otro posible campo Que podemos Optar a trabajar en él Una vez que vaya esto rodando Porque esto está muy nuevo El 16 de marzo del 2022 Si estamos a El 30 de abril Entonces Hace menos de un mes O sea Un mes y pocos días Que esto se ha hecho Por lo tanto Necesita un rodaje Pero que sepáis Que aquí Es interesante La labor del logopeda Y que yo estoy segura Que va a salir Sí o sí Porque es que Vamos Quién mejor que el logopeda Para hablar de comunicación alternativa ¿Vale? Y a colación de esto Os digo Si hay algo En lo que yo sí que me empecé a formar Porque antes Os he mentido un poco Os he dicho Que yo cuando terminé De trabajar Me fui directamente Al ámbito O sea Cuando terminé mis estudios Me fui directamente Al ámbito laboral Y esto nos da todo Cierto Porque yo Cuando estaba haciendo logopedia Vi que era muy necesario Saber de lengua de signos Entonces En la conglutense Ya sabéis todas Que tenéis la escuela De idiomas Fenomenal Fabulosa Y había lengua de signos Y la hay Todavía Lengua de signos Entonces yo me inscribí Y yo hice El curso A1 El A2 El B1 El B2 Yo hice Hasta lo que pude Que era el B2 Porque era B1.1 B1.2 B2 Pues ahí en el B2 Me quedé Porque ya no salió Plaza los sábados Que cuando iba yo Que cuando me permitía Mi vida El poder asistir Entonces Sí que yo me formé antes En un sistema De comunicación Alternativa Y esto sí que es importante Que os forméis Me da exactamente igual Que ese medio Sea lengua de signos Que sea PEX Que sea Lo que sea Pero Que sepáis Comunicar de otra manera Diferente A la oral O a la escrita ¿Vale? Porque vais a tener Usuarios Independientemente De la edad que tengan Que necesiten Esa manera de comunicarse De manera alternativa O bien a través Del uso de pictoramas O a través del uso De lengua de signos O a través del uso De palabra complementada O lo que sea ¿Vale? Entonces Esa formación Sí que os diría Que eso sí que lo veo Esencial Independientemente Del sector Al que os vayáis A dirigir ¿Vale? Profesionalmente hablando Entonces bueno Aquí tenéis La ley Aquí si le pinchamos Pues nos llevaría A la ley Que ha salido Para que la pudierais ver Y bueno Pues en qué consiste Y demás Esto si queréis Porque la presentación Esta no la tenéis Pero os la enviaré ¿Vale? Con el permiso de Mónica Os la enviaré Bueno Y entonces Cuando hablábamos De empleo público Ya sabemos El tema de oposiciones Como está Que de momento No han salido Y veíamos El que Tendríamos que ir Hospital por hospital Mirando esa bolsa de empleo Bueno ¿Cuántos hospitales? ¿Cómo se llaman los hospitales? ¿Dónde pueden encontrarlos? Bueno pues aquí En esta página web Está El listado De todos los Hospitales públicos De la Comunidad de Madrid ¿Vale? Entonces si le pinchamos Pues nos llevaría Ahora si queréis Lo vemos ¿Vale? Aquí Mónica Os ha puesto el ejemplo Del hospital Virgen de la Poveda Que es un hospital Mayoritariamente De rehabilitación Igual que puede ser El hospital La Cruz Roja ¿Vale? Entonces este simplemente Es a modo de De ejemplo ¿Vale? Entonces si Si queréis Pues le pinchamos Y vamos a ver Si me lleva Creo que a mí Sí me va a llevar Pero no sé Si vosotros lo vais a ver Entonces decidme Si esto lo veis Por favor Porque a mí me ha salido Otra pantalla Pero no sé Si esta lo veis O no lo veis Así que por el chat Decidme si os ha salido Una pantalla De De la Internet No lo vemos ¿Ves? Ve a mi imagen Pues entonces voy a dejar De compartir Y os comparto esto Por otro lado ¿Vale? ¿Ves? Esto siempre me Me falla a mí Ahora sí que tenéis Que estar viendo La página web Decidme por favor En chat Si lo veis Ahora sí Vale Fenómeno Muchas gracias Entonces En esta En esta web Tenéis todos Los hospitales Que son públicos En la Coma de Madrid ¿Vale? Son públicos De cara A los usuarios A los pacientes ¿Vale? Pero ya sabéis Que muchos de ellos Tienen gestión privada A vosotras os va a dar igual Porque como de momento Posiciones no han salido Pues la única manera De acceder A cualquiera de ellos Va a ser a través De la bolsa de empleo De cada hospital ¿Vale? Entonces le vais pinchando En cada uno Y os va dirigiendo A la página web Del hospital Y ahí ya podéis Indagar Si tiene bolsa de empleo Si no ¿Vale? Por ejemplo Vamos a darle Al Virgen de la Poveda Que es el que El que os decía Mónica En el ejemplo Le vamos a la Página web Del hospital Decidme De nuevo por chat Si veis la Página web Del hospital Del Virgen de la Poveda A la izquierda Arriba en pantalla Pone hospital Del Virgen de la Poveda Si lo veis Vale Fenomenal Bueno pues Aquí Pues os pone Nosotros Y aquí ya Sí Gestión A ver si me he dejado Ahí Este no recurso más Ah bueno Esta parte no Espera Tiempo Aquí A ver que me va Un poquillo Lento A ver porque Lo estuve viendo Y ya Se me ha ido Donde estaba En que parte Estaba La bolsa De Un segundillo Que lo estuve viendo Para Deciroslo Pero ahora No lo encuentro Lo que suele pasar No voy a contar ¿Dónde estamos? No Ay que rabia me da Que rabia me da Porque si que Lo estuve viendo Si alguno lo ve Y yo no Decídmelo Por fin Ay vale Que es que me he ido Yo aquí A pinchar En la parte de arriba Y estaba abajo Perdonadme Perdonadme Vale pues Volvemos entonces A la página principal ¿Vale? Y abajo Ofertas de empleo Mira si es que Con lo fácil que estaba Y me complico yo la vida Chicas perdonadme Y entonces aquí tenéis Todas las ofertas de empleo Que aparecen ¿Vale? Si le pinchamos A la de logopeda Pues nos descarga un pdf Y veríamos Que ofertas de empleo Tienen de logopedas ¿Vale? Algunas veces pasa Que no están actualizadas En las páginas web De los De De los hospitales Lo vais a ver con frecuencia Que os metéis Y la La parte que Se supone De Que os pone la oferta Pues la pincháis Y es del 2012 O lo que sea Entonces bueno Eso hay que Tenerlo en cuenta ¿Vale? Bueno pues lo mismo Que está en La Virgen En la poveda Pues está en El resto de hospitales El 12 de octubre Por ejemplo Es un hospital Que suele abrir Bolsa de empleo Bastante a menudo ¿Vale? La abre la cierra Pero la suele abrir Bastante a menudo Ah mira Si teníamos aquí El pantallazo Vale pues ahí tenemos Luego peda Vale Luego tenéis también Esta página web En la que Os dice Todas las ofertas De empleo público Que hay ¿Vale? Pero no solamente A nivel de sanidad Sino todas en general Pues yo que sé De policía Bombero Maestro De todas ¿Vale? Lo podéis ver En esta página web Y sale Un boletín semanal Que se descarga También en pdf En el que os dicen Todas las ofertas Que hay Semanalmente Bueno Se supone que es semanal Pero realmente Sale como cada 15 días Una cosa así Para Que veáis Si hay alguna Que tenga que ver Con logopedia ¿Vale? Y luego Lo que sí Sindicatos Ya os digo En los sindicatos Es donde se mueve Todo lo que tiene que ver Con empleo público Yo hasta el momento Las personas que conozco Que están En ámbito público Es O bien porque conocían Alguien que esté dentro Y entonces les ha avisado De oye Cuidado Que se va a abrir La bolsa de empleo O bien porque Estaban afiliadas A un sindicato Y el sindicato Les ha avisado Oye Tened en cuenta Que de aquí a 15 días Se va a abrir La bolsa de empleo De tal hospital ¿Vale? Entonces Para mí La información principal Viene de un sindicato ¿Vale? Y el tema de las oposiciones Que aquí os ha puesto Mónica La última convocatoria De oposiciones Que tenemos Pero que ya os digo Todavía no se han celebrado Y lo que se prevé Es que se celebren Para final de año ¿Vale? Vale Y Un segundo Ah porque dice Si lo que quiero trabajar Es por mi cuenta Pues aquí viene Lo gordo Bueno Antes de esto No hace falta Que Si queréis trabajar De manera Por cuenta ajena Digamos Tenga que ser un hospital ¿Vale? Hay residencias Que también ofrecen Logopeda Cada vez Yo creo que más Porque cada vez Se va dando a conocer más La disfagia Y entonces Cada vez hay más Residencias Que solicita tener La figura de un logopeda Es verdad que todavía A día de hoy poco Para lo que a mí me gusta O para lo que yo creo Que es importante Pero bueno Que es verdad Que cada vez Un poquito más Y Cualquier Empresa Privada Pues una clínica Os puede ofertar Un contrato De manera Asalariada ¿Vale? Y los colegios privados Lo que os decía Las asociaciones Las fundaciones También Muchas de ellas También ofrecen Contratos De manera Por cuenta ajena Pero Si lo que queremos Es trabajar Por nuestra cuenta ¿Qué ventajas? Bueno Pues lo que os decía Antes también Elena La libertad de organización Vosotras Vosotras Sois libres De organizaros Vuestros horarios Vuestras vacaciones Vuestros usuarios Todo Especialidad En un perfil De pacientes Lo que os decía Yo en mi clínica Lo que recibo Mayoritariamente Es población Infanto-juvenil ¿Vale? ¿Por qué? Bueno Porque es el carácter Que le he querido dar Porque Ya os decía Yo antes de logopeda Soy maestra también Y me encantan Los niños Entonces Mi perfil Siempre ha tirado Hacia Hacia la infantil ¿Vale? Mirar el tema De las ayudas A emprendedores Hay un portal De la Comuna de Madrid Que Ahora mismo No me acuerdo Del nombre Luego si no lo miramos En la ronda de preguntas Que es Bueno Pues para Como un vivero De autónomos Le llaman ¿No? Que tú vas Pide cita Con la Comuna de Madrid Y te Comentan Todas aquellas ayudas En las que Puedes acceder O bien Pues eso Por ser menor de tal edad O por ser mujer O por ser la primera vez Que te das de alta Autónomo ¿Vale? Entonces bueno Ahí estar atentas Porque hay diferentes ayudas Se van renovando Unas van apareciendo Otras se van quitando Y podéis estar ahí Al oro Para ver si Si cogéis alguna Ya os digo Que tampoco es fácil Yo Desde mi experiencia Jamás he conseguido Ninguna ayuda Siempre O he llegado demasiado pronto O he llegado demasiado tarde Entonces jamás Me beneficia De ninguna ayuda Porque bueno Ya os decía La ayuda de la tarifa plana Se impuso Unos meses después De que yo me diera De alta Autónomo O sea que ya Esa la primera En la frente Pero luego también Hubo una ayuda Por abrir clínica Por ser menor de 30 años Y no pude optar Porque justo 3 meses antes Me había dado De baja de autónomos Porque me iban a ofrecer Un contrato estupendísimo De la muerte Y yo me lo creí ¿Ves la ingenuidad Que decimos? Y me di de baja de autónomos Y luego vi Que me estaban tomando el pelo Estuve 3 meses Como asalariada Y volví a darme De alta Autónomos Y cuando quise solicitar La ayuda Pues ya no pude optar A ella Porque como había pasado Menos de un año Siendo autónoma Pues ya No llegaba Si me dice Elena Positividad en las ayudas Yo sé Que no soy muy positiva Pero es que hablo Desde mi experiencia Oye Que tengo compañeras Que sí Que han llegado A las ayudas Y que se han podido Beneficiar de ellas Bueno sí que tengo que decir Que una ayuda Que he podido tener Siendo autónoma Ha sido la ayuda Que han dado ahora Con el COVID Cuando los establecimientos Sanitarios Tuvimos que estar cerrados Que sí que tengo compañeras Que no pudieron Adoptar a ellas Y yo sí O sea que bueno Por lo menos Una he podido O sea que bueno Estar ahí pendientes Porque siempre van saliendo ayudas Y seguro que vosotras Algunas encontráis ¿Vale? Dar el servicio Que vosotras queréis La excelencia Que vosotras buscáis ¿Vale? Pues si queréis Formar una clínica Como es mi caso Más familiar Más pequeñita Pero que todos nos colocamos Y que formemos familia O si lo que queréis Es justo lo contrario Implantar una clínica Multiasistencial Que tengáis Diferentes Profesionales Trabajando con vosotras Y que hagáis Una clínica Más grande O sea Eso ya Lo vais a elegir vosotras Porque para eso Somos autónomos ¿Vale? Tener a disposición Los recursos Y materiales Que necesites Porque tú eres Básicamente Quien te los compras Entonces tú Te compras Y te facilitas Aquello que realmente Te es útil ¿Vale? Coordinarte como quieras Con el resto de profesiones En el ámbito sanitario Educativo y social Que consideres Yo por ejemplo En mi clínica Mi clínica Somos exclusivamente Logopedas ¿Vale? Porque se llama Logopedia para huellos Yo no tengo Ni psicólogas Ni terapeutas ocupacionales Ni fisios Pero eso no quiere decir Que yo no me coordine Con otros profesionales Afortunadamente Donde yo tengo mi clínica Alrededor Tengo otras clínicas De otros profesionales A los que derivo Y ellos me derivan a mí Por ejemplo Pues tengo dos Tres clínicas Dentales A las que siempre derivo Y siempre me derivan O tengo una clínica De fisio Que nos coordinamos Y derivo Y me derivan ¿Vale? Entonces No tengo por qué Tener todo aquí En el mismo centro Pero sí que Esa red Siempre hay que tejerla ¿Vale? Independientemente De que estéis En el mismo centro O no lo estéis Pero esa red Interdisciplinar Siempre hay que tejer ¿Vale? Ser libre Para tomar las decisiones Que como logopeda Te competan Trabajar donde quieras Con quien quieras Como quieras Las horas del día Que quieras O sea que Esa libertad ¿No? Al fin y al cabo Vale Montar un centro Antes de Bueno Sí Os comento esto No pasa nada Estaba pensando Si os comentaba esto O os comentaba Primero otra cosa Que viene después Pero bueno Vamos a ello Montar un centro Vale Desde mi experiencia Profenal Montar un centro Una persona sola Es de ser muy valientes Yo en mi centro No lo he montado yo sola Lo he montado con mi socia ¿Vale? Somos dos socias Y vamos de la mano A todos lados ¿Por qué creo que es importante Esa ayuda? O bien a través de un socio O bien a través de algún familiar ¿Vale? En mi caso personal Mi familia No veía claro Que yo montase un centro Quitando a mi madre Que las madres siempre ¿No? Confían casi más Que nosotros mismos En lo que queremos Pero ni mi padre Que era el que me llevaba Porque yo ya Ya era autónoma Y entonces Era mi gestor Digamos Entonces Ni mi padre Lo veía claro Ni mi marido Lo veía claro Ni mi hermana Lo veía claro Nadie veía claro El hecho de montar un centro ¿Por qué? Pues por miedo Porque nadie En la familia Nadie en el entorno Era autónomo La única bicha rara De la familia Era yo Entonces Pues todos Asumían Que montar un centro Era un riesgo Muy elevado Que podía ir muy bien O podía ir muy mal Y entonces Perder mucho dinero Y yo no era una persona De tener Grandes ahorros Entonces Pues lo veían Arriesgado Por eso digo El ir de la mano Con alguien A mí me facilitó En este caso Para mí Mi guía Fue Mi compañera Sole En vuestro caso O en el caso De otras personas A lo mejor No le hicieron falta A un socio Porque sí que tenía A un familiar Que le impulsaba O que le ayudaba O que le acompañaba ¿Vale? Pero en mi caso Pues no era así Y entonces Gracias a mi socia Realmente Logopedia Para Cuyos Surgió Porque si no Estoy segura Pues que se hubiese quedado En agua de borrajas Y yo hubiese abandonado A la mínima de cambio Porque además Es una persona Muy impulsiva Y poco organizada Justo las dos características Nefastas Para ser autónoma Entonces Pues gracias a que Mi compañera Es justo lo contrario Ella es muy organizada Bueno Impulsiva Sí que es como yo Pero es muy organizada Pues gracias a eso Realmente el proyecto Salió adelante ¿Vale? Entonces La primera recomendación Es ir de la mano Con alguien La segunda recomendación Es tener un dinero ahorrado ¿Vale? Porque esto Lleva mucho dinero Sobre todo al inicio Luego ya Cuando vas teniendo ingresos Pues la cosa ya va bien ¿Vale? Pero al principio Es dinero, dinero, dinero Pero no de recibir Sino de gastar ¿Vale? Entonces Pues tener un colchoncito Ahorrado Os vendría bien ¿Vale? Y entonces ahora Sí que vengo a ¿Qué gestiones y trámites Tengo que hacer Para abrir un centro sanitario? Bueno Lo primero Antes de este apartado Que en este apartado Aquí es un link Que os lleva A la Comuna de Madrid Para daros de alta En la inscripción De servicios sanitarios De la Comuna de Madrid ¿Vale? Eso hay que hacerlo Pero previamente A todo esto Lo primero Mirad Mirad un El lugar realmente En el que queráis Abrir el centro ¿Vale? Abrir la clínica Mirad que Realmente tengáis Pues en función De vuestra población A la que os queráis dirigir Pues que tengáis Esa población Que esté Que viva por la zona ¿Vale? Porque si queréis Abrir un centro Específico De personas mayores De adultos O tercera edad O lo que sea Y vuestro entorno Es justo lo contrario Es un barrio nuevo Todos con familias Con niños chiquitines Y demás Pues obviamente Vuestro centro Va a estar abocado Al fracaso Así que lo primero Punto uno Localización ¿Vale? El punto dos Tener en cuenta Las necesidades Que hay en esa población A la que queréis Asentaros ¿Vale? En mi caso Yo lo que hice Pues hice una encuesta La clínica Yo te digo La tengo en Paracollos y Jarama Y era donde yo vivía Ahora ya no vivo aquí Pero antes Sí que vivía aquí en Paracollos Entonces Yo lo que hice Fue elaboré una encuesta A través de Google Forms Que es gratuito Y la pasé A mis vecinos A mis vecinos Les pedí por favor Que la pasasen También a los grupos De cole De los típicos De mamás de papás La pasé Al ayuntamiento También le pedí el favor Y bueno Como es un pueblo pequeñito La verdad que también Se volcaron Fui Llamando puerta a puerta A diferentes Clínicas No de luego pedía Porque aquí no había Ninguna de logopedia Cuando yo abrí Pero sí De fisios De dentistas Y demás Para pedirles Si por favor Me podían rellenar El formulario Y si podían hacerlo Partícipe A otras personas Vale Bueno pues entonces Yo me hice Un cuestionario De las necesidades De las necesidades Que realmente Había En esta población Y pues yo Al final Me contestaron Al cuestionario Unas trescientas y pico personas O sea que muy bien Porque la verdad Que la gente De Paragüeyos Gracias Se volcó Y yo Entre esas preguntas Pues iba Iba preguntando Pues lo primero ¿Sabes que es un logopeda? ¿Alguna vez tú Algún familiar A ayudar a un logopeda? Y demás Y les iba preguntando Pues qué franja de edad Creen que se trabaja En la logopedia En dónde ven Más necesidad De logopedia Si estarían De acuerdo O si les gustaría Tener un centro De logopedia Cercano A su lugar De domicilio Bueno pues La verdad Es que fue impresionante Las contestaciones Que me hicieron Creo que Tengo guardado De ese formulario Por algún sitio Y me Al final Salió Que más del Setenta por ciento De la población Que contestó Sabía que era un logopeda Así que genial ¿Vale? Además En función de las respuestas Que iban después No iban muy desencaminados Sí que muchos Se quedaban en lo básico De la R y tal Pero bueno Por lo menos No nos confundían Con un podólogo O sea que bien Y luego salió Que más del Sesenta por ciento De la gente Que había reído En el cuestionario O bien ellos O algún familiar cercano Tenían actualmente En el momento de la encuesta Necesidades de logopedia Y se tenían que ir A un centro O sea A otra población Para dar Respuesta A esas necesidades ¿Vale? Entonces fenomenal Porque yo ya sabía Que trescientas y pico personas Un sesenta por ciento Necesitaba logopedia Y se estaba yendo Fuera de Paragüillos A recibir logopedia Entonces Dije Esta es la mía Tengo que hacerlo Sí o sí Y luego aparte Yo que soy muy friki De las estadísticas Pues me fui Al Instituto Nacional de Estadística A la página web Al INE Y me miré A ver Cuánta población Vivía en Parapoyos Cuánta población Vivía Que tuviera una discapacidad No te dice cuál Pero bueno Sí que te dice Que tenga discapacidad Cuánta población Era menor De tanta edad Lo puedes poner Por rango De cero a seis De seis a doce De doce a dieciocho De dieciocho a veinticinco Me parece Y luego ya mayores De veinticinco Hasta cuarenta Y luego ya ancianos ¿Vale? El INE Para esto es fenomenal Entonces Vi Que para Cuyo de Jarama Era la población De la Comunidad de Madrid Que más porcentaje De Niños Tenía Y dije Pues fenomenal Porque yo me quiero enfocar A lo infanto juvenil Y encima Es donde más niños hay Luego con el tiempo Me enteré Que éramos La primera población De toda España En crecimiento ¿No? Porque Era donde más gente joven Se acumulaba De toda España O sea que dije ¡Wow! Que dan el clavo Así que bueno Pues que sepáis Que en Parapoyos Hay un hecho de mercado Importante Luego me vais a venir Os vais a poner Me vais a quitar el trabajo Pero bueno Esto se trata también De ayudarnos ¿Qué más cositas Tuve en cuenta? Ya dije Localización Estudio de mercado ¿Vale? Y luego muy importante Ir al ayuntamiento A hablar con ellos ¿Por qué? Porque realmente El ayuntamiento Es el que te va a regir Si tú te puedes poner O no te puedes poner Y qué local Es el adecuado para ti Porque yo al principio Ingenua de mí Yo sin saber Cómo tenía que hacer nada Porque nadie de mi entorno Era autónomo Ni tenía Un local Ni nada De nada Pues dije Pues me voy a poner En En la página web Estar en la lista A mirar Qué locales Hay disponibles Entonces yo ponía Me miraba En mi rango de precio Que más o menos Me podía gastar mensualmente Porque yo no tenía local Entonces tenía que calcularlo Y yo fui con unos Unos locales Que me gustaban ¿No? Y cuando fui al ayuntamiento Me dijeron Pero es que tú No puedes buscar El local que a ti Te dé la gana Dije ¿Y por qué? Dice Claro Porque lo tuyo es sanitario Y para que tú abras un centro Tiene que tener Unas características Determinadas Tu local Aunque luego le hagas Una reforma Pero ya en la entrada Tiene que tener Unas características Específicas ¿Vale? Entonces antes de Perder el tiempo Como yo En mi de lista Id al ayuntamiento ¿Vale? O a vuestra junta De distrito O si estáis En Madrid capital ¿Vale? Y que os digan Qué características Tiene que tener El local Al que queráis optar ¿Vale? Y ya una vez Que os hayan dicho Pues entonces ya sí Hacéis esa búsqueda De locales ¿Vale? Y no firméis Contrato Con ningún local Sin haber hablado Previamente con el ayuntamiento ¿Vale? Porque yo Me dijeron las características Busqué un local Que tenía esas características Y antes de firmar El convenio O sea, el contrato Fui al ayuntamiento Y le volví a preguntar A técnico Este es el local Que me ha gustado ¿Puedo optar a él? Y me dijo No Pero si reúnen Las características Que me has dicho Ya, bueno Pero no Porque está En un bajo de vivienda Y aunque la normativa Nos permite Pero por X razón No se podía Bueno Entonces no firméis Ningún contrato De alquiler O de compra De un local Sin haber hablado Con el ayuntamiento Y que os dé El visto bueno De ese local Porque os podéis Encontrar la circunstancia De que hayáis firmado Previamente El contrato Con ese local Que luego Vayáis al ayuntamiento Y os diga El ayuntamiento Que no os da permiso Para ponerlo Lo que queréis En ese local ¿Vale? Entonces vais a tener Un problema importante Así que antes De firmar el contrato Pues vais al ayuntamiento Se lo enseña Os dan el ok Pues entonces ya Llamáis al dueño O a la dueña Y le decís Oye Ya estoy lista Para firmar Mi compra O mi alquiler ¿Vale? Una vez que ya tengáis Vuestro alquiler Entonces ya Sí que podéis Ir haciendo Todo este trámite ¿Vale? Que es bueno Obviamente Hacerte autónomo Es lo primero ¿Vale? Que esto yo no había Caído en ello Porque yo ya Era autónoma previamente Pero lo primero Primerísimo de todo Antes de localización No sé qué Haceros autónomas O bueno O si queréis Hacer la localización Y el estudio de mercado Para ver si os convence O no Y una vez que Tengáis claro que sí Pues entonces Os hacéis autónomo Con vuestro certificado digital Y todos los pasos Que os ha comentado Elena ¿Vale? Y luego ya Para el centro Lo que os decía Buscar el Ir al ayuntamiento Que os digan Qué local Qué características Tiene que tener Y que os den El visto bueno Para el local que queréis ¿Vale? Y hacer esta gestión Este trámite Que nada Es muy facilito En la Comunidad de Madrid La verdad Que lo ponen Súper fácil Simplemente Rellenar una hojita Mandarles la titulación Vuestra De que sois logopedas De que efectivamente Sois sanitaria Y poca cosa más Os piden Bueno Hay que hacer El pago de la tasa Porque todo esto Se trata de pagar Pagar tasas ¿Vale? Otra opción Que tenéis Ah bueno Claro es que Como lo ha comentado Mónica No sabía que había Más pasos En la autorización De centros sanitarios Estos de la Comuna de Madrid Pero Tenéis que pedir En vuestro Ayuntamiento O en vuestra Junta de distrito O sea Son Digamos Dos procedimientos Que van paralelos Uno El de la Comuna de Madrid Que es este enlace Que os viene aquí Y el otro El de vuestra Junta de distrito O ayuntamiento ¿Vale? Que eso No os aparece Ningún link Porque es que Va a depender De donde vosotros Os vayáis a poner ¿Vale? Entonces Vais al ayuntamiento Y solicitáis La licencia De funcionamiento Y la licencia De obra Si es que Necesitáis hacer obra En función del tipo De obra Que vais a hacer Hay algunas veces Algunos ayuntamientos Que os exigen La licencia de obra Y hay otros ayuntamientos Que simplemente Os hacen firmar Un Bueno Pues un documento De que La obra Pues la vais a hacer Vosotros Y que Y que vosotros Os hacéis cargo De las circunstancias Y demás Y ya está ¿Vale? Tenéis que tener ¿Qué tengo aquí? Ah, declaración Responsable Gracias Elena Efectivamente Eso depende Del ayuntamiento El de Paragüeyes Por ejemplo Da exactamente igual Que vayas a pintar Una pared Que no le vale Con la declaración De responsable Y tienes que Hacer una licencia Ahora sí o sí ¿Vale? Porque aquí se trata De sacar el dinero Por todos lados Pero eso depende Del ayuntamiento ¿Vale? Y Tenéis que Que solicitar También Un proyecto ¿Vale? Ese proyecto Normalmente Os lo va a hacer O bien un Un arquitecto O bien un ingeniero ¿Vale? Y ese proyecto Lo mismo Lo tenéis que pagar En ese proyecto Vais los planos Del local De cómo están En la actualidad Y cómo quedaría Tras la reforma El proyecto Lo tenéis que tener Independientemente De que hagáis reforma O no lo hagáis ¿Vale? Porque ese local Rara vez Os vais a encontrar Que ese local Se haya empleado Para la misma actividad Que tenéis vosotros ¿Vale? Entonces Si el local Anteriormente No ha tenido La misma actividad Que vais a tener vosotros En mi caso Por ejemplo Antes de una papelería Este local Pues entonces Tenéis que hacer Ese proyecto ¿Vale? Para que diga De qué va a constar La actividad Que se va a desarrollar Y ese proyecto No lo redactáis vosotros Lo redacta El ingeniero O el arquitecto ¿Vale? Vosotros le pagáis Ese proyecto En mi caso Hace 5 años Fueron 1400 euros Pero no sé Ahora mismo Los precios Que estará Pero lo digo Para que más o menos Os hagáis una idea Y va a depender También los precios En función De la cantidad Digamos De cosas Que tenga que tener En cuenta Pues lo grande Que va a ser Si va a ser Multiprofesional Del centro O solamente Para una disciplina O lo que sea ¿Vale? Entonces Tenéis vuestra Licencia De funcionamiento En alineamiento Vuestra licencia De obra En estas dos Tenéis que entregar El proyecto Que os decía Del ingeniero O del arquitecto ¿Vale? Vuestra copia Del alquiler Del local O de la compra Del local ¿Vale? Vuestras DNI Y demás Todas las documentaciones Vuestras que os pidan Os piden Hasta el color De la braga Que lleváis puesto Lo siento Por la vulgaridad Pero es que Casi casi es así Porque piden un montón De cosas Y cuando ya Habéis entregado Todo Pues hay que esperar Hay que esperar A que haya una resolución Por parte de la Comne Madrid De que efectivamente Os autoriza A abrir un centro ¿Vale? Porque como somos Centro sanitario Tiene que aparecer Publicado en el bocán Vuestra solicitud Entonces hay que esperar Un tiempo Hasta que se publique Y luego 15 días de publicación Para que Si hay alguien Que quiera Pues que Que diga Que lo que estamos haciendo No está bien O que sea Pues que pueda Hacer esa denuncia Normalmente no va a ocurrir Y después de eso Pues ya El plazo que Que tarde El ayuntamiento En daros el ok ¿Vale? Lo normal Por hablar Con otras compañeras Y demás Lo normal es De 3 a 4 meses De espera Desde que vosotros Entraréis A la documentación Hasta que tenéis Vuestra licencia De funcionamiento ¿Vale? Que no es la apertura Ahora os voy a decir En mi caso En mi caso Fueron 9 meses ¿Vale? No es lo habitual En mi caso Fueron 9 meses Porque hubo un problema El ayuntamiento Perdió toda la documentación Tuvimos que empezar De nuevo Y demás Por eso os digo Tener un colchón Económico Previo A poder empezar Porque yo tenía Un colchón muy justo Y entonces ¿Qué pasó? Como se demoró tanto Yo hice un Un contrato de alquiler En febrero ¿Vale? Para alquilar el local Y desde que Claro Desde que lo haces Pues tienes que Pagar el local Yo pensando Que tardaría 3-4 meses Y que para el verano Ya pues Prácticamente Podría Hacer la obra Abrir Y demás Pero como se ha demorado 9 meses Ya digo Esto fue un parto Pues A mí se me estaba Acabando El colchón de dinero Que yo tenía Para Pagar esos 3-4 meses De local Y hacer luego La reforma Pues se me fue reduciendo 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 Entonces yo decía Me va a llegar el momento De hacer la obra Y voy a tener 0 euros Voy a tener que pedir Un crédito Que bueno Se puede Pero en mi caso Yo no quería ¿Vale? ¿Qué tuve que hacer? Pues trabajar De lunes a lunes ¿Vale? Yo iba Yo ya era autónoma Ya os digo Y yo iba a domicilio Entonces yo lo que hice Fue ir cogiendo Cada vez más Cada vez más Cada vez más Hasta que empecé A trabajar De lunes a lunes Los sábados Los domingos Incluidos ¿Por qué? Porque necesitaba dinero Básicamente Era lo que quería No Pero era la necesidad Que tenía ¿Vale? Entonces Espero por favor Que nos pase esto A vosotras Pero que tengáis en cuenta Que 3-4 meses Es lo habitual De demora ¿Vale? Una vez que ya tenéis Vuestra licencia De funcionamiento Entonces solicitáis La licencia de apertura Que no es automático Se tiene que solicitar ¿Vale? Pues eso sí que tarda poquito La licencia de apertura Pues os tarda Un par de meses O así Y ya Os la dan Y ya podéis abrir Y empezar a funcionar Algunas veces Cuando tenéis la En mi caso fue así Cuando ya tenéis La licencia de funcionamiento Lo mismo Te hacen firmar Una declaración de responsable No sé qué Y te dan una licencia De apertura provisional ¿Vale? En mi caso fue así Porque como Ya ellos mismos Sabían que Se habían ido de madre Y demorándose tantísimo Conmigo Pues yo ya Es que fui llorándoles Les dije Es que tengo que abrir Sí o sí Porque me estoy quedando Y necesito meter A la gente En algún sitio ¿Vale? Entonces bueno Por eso os digo De la mano Con alguien No os podéis imaginar Lo mal que lo pasé Y si no hubiese estado De la mano Con Sole Hubiese abandonado En el camino Seguro Seguro ¿Vale? Entonces no es fácil Pero a día de hoy No me arrepiento para nada Es muy gratificante Una vez que lo tienes Es muy gratificante Pero es verdad Que el camino Es complicado Y abandonar Se te presenta Muchas veces ¿Vale? Bueno Otra opción Que tenéis Y que es mucho más fácil Es alquilar una consulta En lugar de abrir un local Pues alquilar una consulta Mirad a ver En la zona que os interesa En el colegio personal De logopedas Por ejemplo Hay un área En el área privada Que os pone Anuncios Y ahí Hay anuncios de gente Que tiene un local Y a lo mejor Tiene un despacho De más Y os lo pone Para que sepáis Que podéis optar A alquilar Ese despacho Que tiene ¿Vale? Entonces las ventajas Así por ejemplo Es como trabaja Mónica Ella es autónoma también Pero ella no tiene un local Ella alquila una consulta En un centro Y las ventajas Pues primero Que no gestionas Ella lo ha puesto Más abajo Pero para mí Es no gestionar Todo este trámite Que sería lo mejor De las ventajas ¿Vale? La colaboración Con otros profesionales Menos gastos Obviamente Porque no tienes que enfrentar Pues el alquiler La luz El agua Y demás Como en mi caso ¿Vale? No realizar gestión De licencias Que eso es Ya digo Arduo Por lo menos Desde mi punto de vista Habrá otras personas Que digan lo contrario Pero es arduo Y el tema de las citas De los cobros La normativa La limpieza Todo eso Pues se encarga El propietario Del local ¿Vale? Inconvenientes Limitaciones horarias Porque va en función De lo que El centro Os acordéis con ellos Pues si el centro Tiene una apertura De 9 a 2 Por ejemplo Pues ya sabéis Que vuestro Horario de trabajo Tiene que ser de 9 a 2 Porque es cuando abre el centro ¿Vale? A no ser que Lo que sea Llegáis a un acuerdo De que os den una llave Eso ya sería Una cosa A tener en cuenta ¿Vale? Una imagen asociada Al centro No a ti Es decir Cuando alguien llama No llama preguntando Por Mónica Por ejemplo Sino que llama preguntando Por su centro Y por la logopedia Que trabaja Al centro Entonces Pues se la conoce Como Perteneciente al centro No como Mónica ¿Vale? Y ausencia de profesionales Para realizar trabajo Interdisciplinar ¿Vale? Bueno Los pacientes A homicidio Yo creo Que para haceros Autónomas Autónomas Sin Estar en una clínica Prestando servicio O como TRADE Que habíamos visto antes Como decía Elena Para mí Yo creo que Es lo más fácil Yo empecé así Bueno Sí Yo empecé así Yo En el centro En el que Bueno Yo tuve la suerte Cuando hice Magistro de Educación de Menguaje Pues una de las profesoras Que yo tenía En Magistro de Educación de Menguaje Era logopeda Y ella trabajaba En una clínica Y entonces Pues yo no estaba Del todo segura De que realmente Quisiera hacer Audición de Menguaje Y que realmente Lo que me llamase Más la atención Fue ser la logopedia Entonces le pregunté ¿Me dejarías ir a observar? ¿Qué hacéis allí En la clínica? Pues como una persona En práctica Pero yo no hacía Absolutamente nada Porque yo no era logopeda Ni siquiera era maestra Todavía estaba estudiando Y bueno Pues me dio la oportunidad Estuve yendo Ahí fue cuando dije Me he equivocado Me he metido en Magistro de Educación de Menguaje Y quiero ser logopeda Y entonces Ella misma también me dijo Tú eres muy clínica Ana Tú al estilo educativo Lo que es la franja era así Pero educativo no Y entonces ella misma También me animó A hacer logopedia Entonces yo terminé Audición de Menguaje Por no dejar la carrera Ahí a mitad Y me metí de lleno En Audición de Menguaje O sea en logopedia Terminé en junio Audición de Menguaje Y en septiembre Bueno octubre Inicié la logopedia Entonces Desde tercero de carrera Ya esta persona Esta ex profesora mía Ya confió en mí Para darme pacientes Y entonces me dijo Bueno pues como yo en la clínica Tengo muchos pacientes Hay gente a la que no puedo atender Si quieres Puedes ir tú A su domicilio Entonces Es lo que hicimos Esto no es muy legal Contarlo porque además Era en negro Entonces bueno En negro Realmente para mí No porque yo me hice autónoma Pero que me refiero Que yo no era No era logopedia todavía No estaba titulada Entonces no me hicieron Un contrato como tal Yo era una id De alta de autónoma Y yo iba A los domicilios Obviamente no cobraba Lo mismo que una persona titulada Porque no tenía sentido Porque yo estaba En trato de carrera No había terminado Pero bueno Era una manera De ir tomando Esa toma de contacto Con el mundo laboral Y entonces Estaba yendo a domicilio Luego de ahí Terminé logopedia Y en la clínica En la que me habían estado Ofertando Estos pacientes Pues me dijeron Si me quería quedar Dentro de la clínica A trabajar con ellas Y fue cuando No mi profesora Sino El jefe Me ofreció La posibilidad de quedarme O bien en negro O bien como autónoma Como yo ya me había hecho autónoma Para ir a domicilio Pues dije que como autónoma Yo seguía igual Y ya está Pero claro No quería hacer Un fausto autónomo Y entonces fue cuando Me informé Me dijeron en seguridad social Cómo hacerlo Y con el trade Y demás Entonces me hicieron Este contrato De trade A lo que voy Es cuando yo al final Me salí de allí Porque bueno Pues las circunstancias Cambian Y ya no quería Estar trabajando allí Volví de nuevo Al mundo De pacientes a domicilio Ahora sí Cobrando Como logopeda Porque antes No me rentaba Porque casi casi Lo que pagaba de cuota Era lo que Me ingresaban Las familias Pero ahora sí Empecé a trabajar A domicilio Cobrando como logopeda Que ya era logopeda Y la verdad es que Gastos Pues salvo el transporte No tienes Y el material Pues no tienes Tampoco muchos Bueno La seguridad social Obviamente sí Porque tienes que Ser autónomo Te tienes que dar Al casi o sí Pero lo que es Obviamente Ni pagaba luz Ni pagaba agua Ni pagaba internet Ni pagaba Vale Y creo que es una manera Muy bonita De acercarse al mundo Porque además Sin querer Haces el modelo Centrado en la familia Paciente Que este modelo Ha venido años después Cuando yo salí de la carrera Y yo lo hacía No sabía que esto Tenía nombre Pero te sale solo Porque estás en su casa Vas a su ambiente Su madre Su padre Su hermano Están por allí Y al final Pues terminas Haciendo partícipe A todos Del tratamiento Y creo que Que la implicación Familiar Es muy alta Cuando trabajas A domicilio Vale Trabajas en entornos Naturales Entonces La persona Pues no se extraña Vale Sin gastos de local El coste de la sesión Lo pones tú Como quieras Vale Pero que inconvenientes Tiene también Que eso lo tienes Que tener en cuenta La limitación De recursos y materiales Porque yo iba Con la maleta De arriba para abajo Entonces Yo podía trabajar Lo que me hubiese metido En la maleta Si ese día No me había metido Lo que fuera Y resulta que En sesión No lo necesitaba Pues me tenía que aguantar Porque no tenía otra Vale El tiempo de desplazamiento Eso es lo peor Yo iba En coche Pero tengo compañeras Que hacen trabajo A domicilio Y van en transporte público Me quito el sombrero Porque Al final O los tienes todos Muy cerquita O creo que es inviable En mi caso Es verdad que es que Tenía cada uno En la punta Porque tenía uno En Villalba Por ejemplo Y la misma tarde Tenía uno encoslada O sea Es que me cruzaba Madrid de punta a punta Me he hecho kilómetros No os podéis imaginar Bueno Mi coche ya tiene Trescientos y pico mil kilómetros Y no tiene tantos años Tiene ocho años O sea Que fijaos La de kilómetros Que me he hecho Y es todo por los pacientes A domicilio Porque no me he ido de viaje Con el coche Ni nada O sea que El tiempo de los desplazamientos Hay que tenerlo en cuenta El tema de Pues si vas a Madrid El tema de los apartamientos Cómo acceder Los atascos Eso a mí me generaba Mucho estrés ¿Vale? Porque como os digo Y es que me cruzaba En una tarde De punta a punta Madrid Y cuando cogía un atasco Y veía que no iba a llegar A la hora Que me había propuesto Me generaba Una ansiedad tremenda Entonces Yo ya Es que veía Que no podía más Por eso Opté por una clínica Porque ya Era mucho tiempo de coche También era muy agotador Y ya a mí Me daba tiempo Solamente de ver Pues de cuatro O sea de tres a cuatro Pacientes cada tarde En función de Los cerca O lejos Que estuvieran entre sí Los domicilios Tengo la desgracia De que en mi caso No conseguía Domicilios muy cercanos Por lo tanto Pues tenía Pues eso Tres La tarde que más tenía Tenía cuatro No tenía más Entonces bueno La colaboración del paciente Al estar en su terreno Eso pasa mucho Con los adultos No lo sé Porque yo a domicilio No he hecho con los adultos Pero con los niños Pasa mucho Que cuando Tienen un mal día Y no les apetece Trabajar Lo típico Es que esta es mi casa Es que vas a hacer Lo que yo diga Porque estás en mi casa Entonces ahí Sí que tenéis que Marcar muy bien Los límites con ellos ¿No? Pero ya de entrada Os encontráis con esa Con esa contestación ¿No? De un niño De un mico Que dices tú Bueno si estás en tu casa Pero en este momento Quien manda en tu habitación No eres tú Si no soy yo ¿No? Entonces eso sí que puede ser A veces un poquito Pues eso Crear un poquito De refierrafe Pero al final Terminan entrando ¿Vale? En tiempo de las sesiones Puede alargarse Efectivamente Se alarga casi siempre ¿Por qué? Pues porque Aunque la familia sepa Que tú luego Tienes que ir a otra casa Y que te tienes que recorrer Medio Madrid Estás allí Y es como No pero Al principio Sobre todo No pero tómate Una Coca-Cola O no pero Bueno Bueno es que te voy a contar Fíjate lo que ha pasado en clase O no sé qué Y al final te entretienes Y yo además Que soy de charleta Mirad Que ya son las 1 y 25 Y no me he callado Pues A mí me era muy difícil A veces cortar a las familias Y entonces El día que encima Coincidía con un atasco Ya decía ¿Por qué he estado Tanto tiempo en esta casa? Me tenía que haber marchado antes ¿Vale? Y dificultad Para controlar variables ¿Vale? Pues eso La iluminación La temperatura Los distracciones visuales Con los niños sobre todo Pues si trabajas en su habitación Y tienen juguete En su habitación Es horroroso Porque constantemente Quieren sacar el juguete Y enseñártelo Entonces yo sí que les pido O les pedía Intentar buscar un entorno Lo más neutro posible Pero a veces Es complicado Hay casas en las que sí que Puedes optar A otro entorno Y hay casas que Por las dimensiones De la casa Pues no se puede ¿Vale? Bueno y luego El hecho de O sea Una cosa en ventaja Que no Que no nos ha puesto Es el hecho de De que te sienten Un poco familia También ¿No? Porque Al fin y al cabo Muchas veces Te abren la puerta Y te abren la puerta En pijama Entonces Al final Ya la logopeda También se convierte En parte de la familia Y eso para mí Es una ventaja ¿Vale? Bueno Consideraciones Para el coste De una sesión Porque si soy autónoma Me da igual Que esté en clínica Que esté a domicilio Que esté prestando Servicio para otro Pero ¿Cuánto Voy a cobrar Por mi sesión? Vale Hay una demanda Altísima De Correos electrónicos Al colegio de logopedas Para que el colegio de logopedas Marque un mínimo No se puede El colegio personal Cualquier colegio personal No puede marcar Un mínimo Económico Que se debe cobrar Por una sesión ¿Vale? Esto viene Porque hace Muchos años Antes de que exigiera La ley que lo prohibió Que es la ley Omnibus Bueno Pues hace mucho tiempo Sí que había Ciertos colegios Profesionales Que a sus colegiados Bueno Les Les comentaba Que un buen precio De sesión Era X Y entonces Esos profesionales Pues se quedaron Con esa recomendación Que al fin y al cabo Era una recomendación Y lo terminaron Haciendo un poco Como ley Entre comillas Que al final Si cobrabas Menos de lo que había Dicho el colegio profesional Pues te miraban mal Era una recomendación Era una recomendación Pero luego ya Salió la ley Omnibus Y esto se prohibió ¿Vale? Entonces El colegio profesional Por más que queráis No os puede decir Un mínimo A cobrar ¿Vale? Pero Soy vosotras Las que os tenéis Que dar valor Y valéis Mucho ¿Vale? Entonces Tenéis que considerar ¿Qué formación tenéis? ¿Qué experiencia tenéis? Obviamente Cada uno con la experiencia Pues va poniendo Un coste mayor ¿No? ¿Qué especialización tenéis? ¿Cuánto tiempo dura La sesión? ¿Vale? Si la atención Que vais a dar Es individual O es conjunta Las materiales Que vais a utilizar La ubicación del centro Porque si estáis En un barrio Pues Relativamente De Gente de bien ¿No? O con alto nivel Poder adquisitivo Pues Obviamente Vais a poder poner Las sesiones Un poquito más elevadas Que si estáis En otro En otro barrio Que no La media No sea tan elevada ¿No? Los recursos del centro El resto de profesionales Que hay en el centro ¿Vale? ¿Qué prestigio Tiene ese centro Si es que no es vuestro Y es de otro ¿Vale? El resto de tratamientos Que es raíz ¿Vale? Si Concertéis con sociedades médicas O no Y el tiempo Que le invertís ¿Vale? Entonces Todo esto Es lo que tenéis Que considerar Para saber Cuánto cobráis Por una sesión Y ya os digo No os puedo dar Un mínimo Porque el colegio personal No puede deciros un mínimo Pero Tened en cuenta Pues que tenéis Una titulación Que le estáis echando Unos años de formación Y que no solamente Y que no solamente son Los años de formación Que tenéis hasta el momento Sino todos los años Vendideros de formación Que los vais a pagar De vuestro bolsillo ¿Vale? Bueno Y aquí Una frase que os pone Mónica Dice Que solo el necio Confunde el valor Y el precio ¿Vale? Porque eso es verdad Muchas veces nos pasa Que Mirad aquí Estáis 10 participantes En total Inscritos Erais 46 Me parece Como esto es gratuito Pues no le damos El valor que merece Y al final La gente Pues O no se inscribe O se inscribe Y luego no acude ¿Vale? Es verdad que aquí Teníais la posibilidad Y luego hacerlo De manera Digamos Endiferido ¿No? Porque os vais A recibir la grabación Y entiendo que además El puente No es algo Que os diga Por echar en cara Ni mucho menos Sino simplemente Para que sepáis Que en general La sociedad Somos así Cuando algo es gratis No le damos valor Y yo por ejemplo Estoy en una asociación De empresarias Aquí en Paracuellos Y algunas veces Hacemos actividades Y demás Y no acude la gente Y digo Pero bueno Así es gratuito Bueno pues en el momento Que empezamos a cobrar Aunque sean 3, 4, 5 euros Ya la gente Empieza a acudir Entonces Hay algunas veces Pues eso Que el hecho De tener un precio Más elevado Parece que le damos Más valor No tiene por qué Pero desgraciadamente Es así Entonces António Machado Pues nos llamaban necios Y yo creo que Un poco necios Sí que somos En ese sentido Porque Al final El precio Independientemente De que queramos o no Para la sociedad O para la mente Sí que Crea Un valor ¿Vale? Lo que es gratis No se le da tanto valor Como lo que no lo es Quiero decir con esto Que subáis un poquito ¿Vale? Bueno Y ahora Vale Soy autónoma Todo lo que tú quieras Pero ¿Dónde consigo pacientes? Pues las redes sociales Son maravillosas Para ello ¿Vale? Yo cuando Empecé a domicilio Bueno La primera vez Sí que os dije Que fue por Por esta Profesora Que me cedía pacientes Y demás Pero la segunda vez Que me puse yo Por mi cuenta Que digamos Fue la vez Más seria Y la que me permitió Luego abrir la clínica Pues yo Bombardeaba Las redes sociales Sobre todo Instagram No estaba tan Al día Pero sobre todo Facebook Era donde más movía Y los grupos De vecinos De Facebook Vienen fenomenal Yo para darme a conocer En el entorno En el que quería Porque claro Ya os digo A mí me salían Pacientes Pues uno en Coslada Otro en Coveña Otro no sé dónde Pero porque eran Pues a lo mejor Era un amigo De otro O era el primo Y era más del boca a boca Pero yo decía El boca a boca Está muy bien Pero claro Este boca a boca Que me estaba viniendo a mí Cada uno era una punta Y me estaba oliendo loca Y dije Bueno Tengo que centrar un poco Y como lo hice A través de Facebook De los grupos vecinales Pues en esos grupos vecinales Pues yo me hice Unos Una publicidad La fui colgando Y pues eso Fue calando en la gente La gente me fue Empezando a contratar Y entonces Hoy en día Yo ya no hago publicidad Porque hoy en día La gente que me viene Es o bien de Paracuellos O bien del entorno Alrededor Pues Barajas A Jalbir Coveña Adaganzo Y estos Sí Me vienen de boca a boca Ahora mismo A mí en la clínica Me viene todo el mundo De boca a boca Pero como vienen a mí Pues no me importa De donde vengan ¿Vale? Por ejemplo Pues hace poco Le he dado de la alta A un chico Que me venía de Leganés O tenía otro Que me venía De Porta de Hierro O tenía Bueno Pero ya no me tengo Me voy a desplazar Yo se desplazan ellos Así que ahora mismo No me importa Que sea del boca a boca Y que sea de donde sea Pero cuando yo iba A domicilio Pues sí que Me interesaba Que ese boca a boca Fuera en un entorno Un poco más concentrado Y yo lo hice A través de los grupos Vecinales de Facebook Que a mí me vienen Maravillosamente bien ¿Vale? Y Cosas a tener en cuenta En vuestro currículum Porque si no queréis Hacer un autónomo Y queréis por cuenta ajena Pues obviamente Vuestros datos Personales La titulación Especialización Que tengáis Y todas las publicaciones Docencias Ponencias Conferencias Pósteres Investigaciones Todo lo que hayáis hecho A lo largo de vuestros años Irlo poniendo ¿Vale? Y obviamente Vuestra especialización Profesional Yo en mi caso Por ejemplo Cuando estaba estudiando En Logopedia Fue cuando Creamos la asociación De futuros logopedas Que ya existía Una asociación De alumnos de Logopedia De la Complutense Pero estaba Pues Sin uso ¿Vale? Hacía años Que se había abandonado Y entonces Pues en el año Que empecé yo Hubo una circunstancia De que querían Echar a todos Los profesionales Asociados Y tal Y claro Los profesores Asociados Son los Logopedas Entonces Eran los que Más queríamos Que estuvieran Y tuvimos Que buscar Algunas firmas Y demás Y entonces Volvimos a dar vida A esa asociación Que estaba abandonada Y le llamamos así Futuros logopedas Que es la asociación Que muchos conoceréis Bueno Pues yo en mi currículum Puse que pertenecía A la asociación De futuros logopedas Y todas aquellas cosas Que hicimos Pues el día De la logopedia En los diferentes años Que lo hicimos Lo iba poniendo Y al final Eso Pero es que A mi nadie me ha pagado Por eso Ya Nadie te ha pagado Por eso Pero es una labor Que has hecho Para y por la logopedia Y entonces Tiene todavía Más valor Porque quiere decir Que tú De manera altruista Das tu tiempo Para hacer crecer La profesión Entonces Eso se tiene muy en cuenta Ahora por ejemplo Yo estoy en la junta De gobierno Del colegio De logopedas Y nadie De la junta Cobramos Es totalmente altruista Y voluntario Y yo en mi currículum Pues el día Que necesite hacer Mi currículum Porque es verdad Que no lo tengo actualizado Pues pondré Que he sido vocal De la junta De gobierno Del colegio De logopedas De Madrid ¿Por qué? Porque yo he hecho Crecer con mi tiempo La profesión Y encima Sin recibir Un dinero a cambio O sea Que más valor hay Que la voluntariedad Y la vocación Pura y dura Que es eso ¿Vale? Los idiomas Y otros estudios Que tengáis ¿Vale? Y mi recomendación También es Que hagáis Una pequeña Carta de presentación ¿Vale? Eso también Estaría A ver que lo tengáis En cuenta Y bueno Aquí os preguntaba Mónica Si podéis Añadir algo En cada apartado Al término De la carrera Pues seguro Que sí Que muchas cosas Las podéis Las podéis Completar Y las competencias Transversales Que las tengáis En cuenta Bueno Y más ideas Que os decía ella Para buscar empleo Efectivamente Las asociaciones Las asociaciones Profesionales ¿Vale? Las asociaciones Científicas Los congresos Las formaciones El no dejar pasar Las oportunidades Porque hay algunas veces Que nos da El empleo Que menos Nos lo esperamos Mirad Yo tengo la clínica No solamente Gracias a A Sole A mi compañera Sino gracias también A Pilar Que es una odontóloga Que hay aquí En Paracuellos Que cuando yo No podía más De ir a domicilio De venga a correr Un lado para otro Pues yo Me dije Es que necesito La gente de Paracuellos Por lo menos Verla En la misma tarde Aunque luego Otros días Me vaya A otras localidades Pero la gente Que está en Paracuellos Centrarla En un sitio Bueno pues Tenía un paciente Que venía Por devolución atípica Y entonces me dijo Ay pues es que Su odontóloga La verdad que Es que es fabulosa Y ha empezado hace poco Con su clínica Y no sé qué Y está aquí Y dije pues Voy a ir a llamarla Para coordinarme Con ella Con respecto al niño Y cuando la llamé Estuvimos hablando Bueno nos caímos fenomenal Desde el principio Y le dije Cómo me encontraba En qué situación Me encontraba De que ya no podía Absorber a más gente De Paracuellos Porque tenía que estar En las casas Y perdía mucho tiempo Y me dijo Pues vente a mi clínica Entonces ella Me cedió Además me lo cedió Porque no me pidió Nada de dinero O sea que de verdad Mil gracias a ella Y a Paula Su socia Me cedió Dos tardes En su clínica En un despacho Que tenía Para poder ahí Atender a la gente De Paracuellos Y así no tener Que estar perdiendo El tiempo Ese contacto Vino a través De un paciente Y vino a través De un seguimiento Que yo quise hacerle Al paciente Pues a lo mejor Si no lo hubiese hecho Pues a día de hoy No tendría la clínica Entonces las oportunidades No las tenéis Que dejar pasar ¿Vale? Hay páginas Web divulgativas Que vosotros también Incluso podéis Generar una Y así vais Generando también Contenido Las empresas Que comercializan Productos O cuentos O juguetes O por ejemplo Las editoriales Yo siempre he pensado Lo que pasa es que Por falta de tiempo Pues no lo hago Pero yo siempre he pensado Que las editoriales Que tienen proyectos O metodologías Para enseñar A leer Y a escribir Tendrían que tener en cuenta También A esos niños O a esas alumnas Con dificultades De aprendizaje Y que yo creo Que tener la visión De un logopeda Les vendría muy bien Para saber Cómo enfocar A ese alumnado Dentro de sus métodos Entonces yo creo Que es otra Labor importante A tener en cuenta Dentro del ámbito De la logopedia ¿Vale? Y luego Empresas De informática O desarrolladores De aplicaciones Y aquí Os preguntaba Mónica ¿Tenéis claro Lo que queréis hacer? Si no lo tenéis claro Pues podéis pedir consulta Con un logopeda Asesor ¿Vale? El colegio de logopedas Para la siguiente junta Tiene Bueno Si sale la junta Que está Que Porque Se trata ahora De hacer votaciones Pero si sale la junta Que estaba hasta el momento Pues tiene pensado Hacer esa figura ¿No? De logopeda Que Que nos guíe un poco En nuestra labor Igualmente Tenéis la secretaría técnica Del colegio de logopedas Que también Si tenéis una duda puntual La podéis mandar ahí ¿Vale? Supervisión de casos Con un logopeda Con experiencia ¿Vale? Tener claro Que lo que Más tiene que compensar Inicialmente Es aprender Y coger experiencia Sin menospreciar Tampoco lo que vale Nuestro trabajo Lo que os decía yo Con los primeros domicilios Que me daba esa profesora No recibía apenas dinero O sea De hecho Casi gastaba más Que recibir Pero al fin y al cabo Fue lo que me permitió Ir haciéndome Experiencia Ir formándome Un poquito más E ir cogiendo Las riendas De la profesión ¿Vale? Y cada uno de vosotros Representa a toda la logopedia Así que cuidado Con lo que hacemos En clínica Cuidado con la información Que damos también A las familias A los usuarios Y todas las dudas Que tengáis Todas las cosas Que no estéis seguros Pues informaros Preguntad Y creemos comunidad Porque al final Tenemos que crear La identidad De la profesional Y cuanto Más Vayamos Todos juntos Pues mejor Veremos Vale Importante Creer en vosotros En vuestra formación Vender Vuestras ganas Y vuestra capacidad Porque tenéis Muchos puntos fuertes Aprovechar todas las situaciones Por muy simples Que os parezcan Lo que os decía Valorad a todas las personas Que se crucen Vuestro camino Porque nunca sabéis Que el efecto dominó Que puede tener Lo que os decía Pues este paciente Que me puso en contacto Con la odontóloga ¿Vale? Y dice aquí Si queréis ir rápido Camina solo Si queréis llegar lejos Ve acompañado Lo que os decía En el caso de abrir la clínica Pero os vale para todo Ir de la mano de alguien Siempre es bueno ¿Vale? Y el colegio de logópedas Está para tenderos la mano Y que se la cojáis Y que caminemos juntos Todas las dudas que tengáis Las colaboraciones Que queréis hacer El colegio Está abierto ¿Vale? El colegio Somos todos La profesión La logopedia Somos todas nosotras Y juntas Hacemos profesión Entonces No tengáis Que Ni imagen De que el colegio Es esa entidad Que está ahí Que va a hacer todo por mí Y yo no voy a hacer nada Por la profesión No El colegio Lo movemos todos La junta Son nueve personas Nueve personas Que dedican su tiempo libre A hacer crecer la profesión Pero también tienen familia También tienen trabajo Y también tienen derecho A vivir Y tened en cuenta Que ese trabajo Que lo hacen Lo hacen de manera altruista Lo hacen de manera voluntaria Sin recibir ningún dinero A cambio Lo hacen porque aman La logopedia Entonces No delegéis todo En la junta directiva Trabajad también Con ellos De la mano Y podéis entrar En las comisiones De trabajo En los grupos De trabajo Podéis incluso Presentar vuestra candidatura Porque en junio Tenemos elecciones ¿Vale? Entonces Colaborar Con vuestro granito de arena Para hacer crecer La profesión ¿Vale? Y por mi parte Ya está Chicas Porque aquí Os dice Tener siempre La capacidad crítica Y criticar Sin olvidar Nunca la importancia De tener Los conocimientos Teóricos Básicos La capacidad De razonamiento Y el sentido común ¿Vale? ¿Vale? Bueno Pues Chicas Por mi parte Ya estaría Así que Dudas Preguntas Que tengáis Y perdonadme Porque me he ido Mucho de hora Me dice Aquí ¿Qué diferencia Hay entre la apertura De un gabinete Centro O clínica Es lo mismo Gabinete Centro O clínica Es todo Lo mismo ¿Vale? No No hay ninguna Diferencia Las cosas Que tienes Que Hacer Son las mismas Lo único Que pasa Es que En tu Ayuntamiento O en tu Delgación De gobierno O en tu Junta Distrito Te dirán Pues Si es una Clínica Tiene que ir Con una Manicratura Pero bueno Al fin y al cabo Todo son clínicas O sea que Eso te lo van a ir Orientando ellos Pero a nivel De pasos No hay ningún Paso Y a nivel De precios Y de tasas Que hay que pagar Es todo lo mismo ¿Vale? Marta Dice ¿El coste De la sesión A domicilio Es recomendable Que sea el mismo Que el coste De sesión En clínica O gabinete Independientemente De la localización Del domicilio Ya que ahí Me imagino Que pueden hacerse Comentarios Si no tienes Gasto local Etcétera Mira Marta Esto depende De ti Exclusivamente Yo te puedo decir Que los precios Que tengo En clínica Hoy en día Son los que tenía A domicilio Cuando iba a domicilio En siete años Bueno Un poquito más Que llevo de profesión No he subido Los precios nunca O sea que Yo os estoy diciendo Me valoreis Cuando yo misma Me tengo que Empezar a elevar Los precios Yo Puse el precio Que puse Cuando Empecé a hacer domicilios Porque creía Que era el que más Ajustaba A la situación Económica Del momento Y la verdad Es que He visto que Las familias Estaban cómodas Con esos precios Y he continuado Con ellos Cuando abrí la clínica Seguí con los mismos precios No los he variado A día de hoy Te diría Si tengo que De repente Volver otra vez A domicilio Pues a lo mejor Pues si tuviera Si mantuviese la clínica Y además de la clínica Tuviera sesiones a domicilio Que eso es algo Que me solicitan mucho Las familias Que me dicen Oye pero En vez de venir nosotros A la clínica Puedes ir tú a mi casa En ese caso Les cobraría más decisión O sea eso si lo tengo claro Pero claro Porque mantengo la clínica Y sigo a domicilio Si fuera a domicilio Porque chapase la clínica Pues la verdad Que no sabría decirte Probablemente pondría Un coste O igual O algo menor Porque es verdad Que los costes son menos Pero esto es Cosa mía O sea pero no lo tengas En cuenta para nada Para ti Porque la que te tienes Que marcar el precio Eres tú La que tienes que valorar Eres tú Entonces Yo te doy Lo que yo haría Pero lo que yo haría No es norma ¿Vale? Es lo que Ana Salvador Rodríguez Yo haría Pero cada uno Puede hacer lo que considere Y debe hacer lo que considere Claro O sea que No No te puedo contestar Nada más que lo que te he dicho Preguntas Chicas No tenéis ninguna pregunta más O lo he explicado Todo muy bien O os he aburrido Soberanamente Y estáis todas dormidas Nada Marta Yo creo que os he aburrido Mucho Sí No tenéis más Más preguntas Más dudas Nada Pues nada chicas Pues si no tenéis Ninguna duda más Ninguna pregunta Nada ¿Qué queréis que A ver Ah bueno Muchas gracias Yolanda Sí Arantxa Hablo Me pregunta Arantxa Que si la presentación Os la puedo pasar Sí Le pido el permiso A Mónica Porque ya os digo La presentación es de Mónica ¿Vale? Y si Mónica me lo da Que estoy segura Que sí Pues os paso la presentación ¿Vale? Porque claro Yo De hecho no sé Si Mónica querrá Que os pase Este que está modificado Con los colores O querrá Que os pase El original Que ella me Me mandó ¿Vale? Entonces Le pregunto Y en cuanto tenga Su contestación Os lo reenvío ¿Vale? Sí Gracias a Mónica Efectivamente Pues nada Chicas Como veo Que no tenéis Ninguna pregunta Que todo lo que Me estáis diciendo Es la información Que es útil Y que os ha gustado Que me alegro mucho Pues si queréis Lo dejamos aquí 15 minutillos Antes de lo previsto Al final Aunque yo me enrollo Con las personas Pero bueno Y agradeceros a todas El que hayáis estado Este ratito con nosotras Espero que a las personas Que lo vean luego En diferido Pues también les queden Las cositas claras Y si no Pues pueden mandar un correo Bien a Elena Al contacto que ha puesto O bien a mí Al correo De educación Arroba Colegio Logopedas Madrid.com Que es al que Prácticamente Me habéis Mandado todas Las dudas Y si no Al mío personal Que es Logopedia Para Cuellos Arroba Gmail.com Que es donde Trabajo Y si no Si ponéis Logopedia Para Cuellos En Google También os aparece Mi web Y todos mis datos Y mi teléfono Y todo Vale Y nada Pues que Encantadas De saber De saber que La logopedia Sigue avanzando Con vosotras Y que Dentro de nada Sois compañeras Y que Cualquier cosa Que necesitéis Pues aquí estamos Lo que os decía Del grupo De Telegram Sí que me parece Importante Que lo tengáis en cuenta Para que Podéis hacer dudas Y demás Porque creo que Funciona muy bien El colegio Logopedas Tiene pensado Pero no sé Al final Que va a ocurrir Hacer también Un Telegram Vale Para que Podéis Contactar Tiene Whatsapp A día de hoy Pero Telegram No tiene Y bueno Os digo Si queréis El Nombre Del grupo Se llama Todo sobre Logopedia Que es un grupo Creado por Andrea Plana Que es una logopedia Pues me parece De 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 Valladolid Si no Estoy yo Mal creída Y la verdad Que funciona muy bien Porque Están haciendo Muchas preguntas Ahí La gente Se vuelca mucho Y Y nada Pues Es un placer Que estéis aquí Muchas gracias Elena Por haber compartido Este rato Con nosotras Por haberme hecho Esos apuntes Porque a mí La memoria Me falla Constantemente Así que Muchas gracias Y Y nada Pues Cualquier cosa Que necesitéis El colegio Está abierto A vuestra disposición Para lo que queráis Muchas gracias Gracias a todos Gracias Hasta luego Adiós